Y qué jugador no quisiera experimentar ese jugar en otra región, ¿no? En otra región, otro estilo de juego, porque cada región tiene su estilo. La línea tiene su estilo, Europa, China también, entonces, bueno, en temas de Asia, pero en este caso, el estilo de Norteamérica, a comparación del estilo de Sudamérica, creo que Sudamérica son mucho más agresivos, ¿no? Exacto. Salen con todo, como dicen, ¿no? El tema Laraco. El Dota Laraco, ¿no? Por ahí en algunas entrevistas. Pero, hablando de ellos, vamos a ver si es que la escuadra de Gaming Gladiators ha tenido este... cuando estuvo acá en Lima, ¿no? Ha obtenido ese factor de Laraco en el tema del juego, pero ya tenemos el Draft en pantalla, ¿no? Gaming Gladiators sale con el ban de la Brutmother y Batrider, y justamente Shopify Rebellion opta de primera opción un Doom, ¿eh? Cosa que no es normalmente visto, ¿eh? Sí, de hecho, claro, la respuesta más clásica es, bueno, el iOS es un combo muy antiguo, pero puede seguir funcionando, y encima el iOS es relativamente bueno contra el Doom, ¿no? Tienes este factor de que si le doomean a tu core principal, lo sacas de la pelea y no pasa nada, ¿no? Y, bueno, la respuesta de un invoker, que en teoría es bueno contra el Edge en medio, y como que lo hostigas un poco al iOS por el tema de la BSL y todo eso, ¿no? Para mí es curioso, ¿eh? Porque no he visto a Mikkei, que es el standard, por lo menos jugar el invoker en la fase de grupos. Lo habré visto con Bat, con Pug, una que otra ocasión con Queen of Pain, creo, incluso, pero con invoker no lo he visto, ¿eh? Y no sé tú, Robo, si piensas lo mismo, para jugar invoker es como que hay que tener mucho tino, mucho como que... Que hay mucha práctica. Claro, sí, de hecho, es un poco raro, me parece que es un jugador de... Es un jugador de NA, en Europa, no sé si me pueden confirmar eso. No estoy seguro, pero creo que de NA, hasta donde tengo entendido, es un jugador de Pups, que los chicos de Shopify es como que probaban. De ahí yo supongo que Lucky me confirmará la información. ¿De Irán? Sí. A ver, tenemos a Artis y Severlight, que en este caso, pues, sí, con Crit y Fly, y Mikkei... O sea, algunos se confunden, justamente estábamos hablando, ¿no? Mikkei con Mike, es que es distinto porque hay un jugador llamado Mikkei, que ya es antiguísimo. Claro, antiguísimo. De Norteamérica, pero en este caso es de Irán, así que... ¿Cómo habrá sido el tema de obtener este jugador para la escuadra de Shopify for Rebellion? Porque necesitaba un jugador, pero ya, y en este caso, había un poco, siento yo, porque a la par están viendo muchos torneos, entonces, creo que son pocos los jugadores conocidos que quedan. Ahora, es por ende que quizás por ahí los nuevos talentos terminan saliendo. Y el detalle también, un nuevo talento, entrar directamente a un torneo competitivo donde están los mejores equipos, el tema de los nervios también puede pasar factura aquí, ¿eh? Sí, pero de hecho, como decías, para pedir un... Porque es el pick 8, el invoker. Para pedir un pick, tú en 8, tienes que tenerlo muy, o sea, muy de confort, porque es como que el otro equipo te va a responder algo sí o sí, y tiene tres picks para hacerlo. Y me parece que si lo han piqueado, es porque Mike, Mike, y no sé cómo se conoce exactamente, se siente muy confiado del héroe, ¿no? Mike, Mike. Mike. Mike, o sea, ¿cómo se dice? Mike, Mike. Dejémoslo con Mike. Mike, Mike. Van, por cierto, de Draw Enchantress Bat, que creo que, bueno, vienen siendo selecciones que hoy por hoy terminan siendo muy dominadas. Realmente Articis puede terminar jugando alrededor de esta selección de la Draw Strat, en conjunto con Doom, en conjunto con Invoker, así que lo terminamos removiendo. Y Glideros va al usual, ¿no? El combo tan molesto, Ayo con el Shrack, potenciar con ese Tether también la amplificación de Ayo mágico y demás la velocidad de movimiento. ¿Y cómo va a lidiar Shopify Rebellion contra esta Strat? A tu parecer, con estas dos aperturas de picks, ¿puede terminar quizás por ahí? Me parece que, o sea, con el Invoker como que controlas un poco, ¿no? Estos dos héroes, ¿no? El factor de la vez, el Simfly bastante en los dos, el Ledge Rack porque el factor Bluestone. Y en el Ayo, bueno, la regeneración, ¿no? Que es clave. Me parece que fue una buena respuesta, la verdad. Pero, o sea, tengo un poco de duda sobre el Invoker porque como héroe no me gusta mucho. No sé qué opinan porque es como que... Me parece una apuesta. Es como, si no te va bien en el early, simplemente decaes hasta el late game. Y tú eres como que solo una urna, ¿me entiendes? Es como un superman. Pero, nada, supongo que estarán apostando en este early game, los de Shopify, ¿no? Yo siento que es dependiente porque hemos visto también invokers que... O sea, normalmente en este parche se saca el Meteor Hammer, ¿no? Paz Wex y tratas de aprovechar el Meteor Hammer. Pero el detalle aquí también hemos visto invokers directo, no sé si recuerdas, Badare, de Exhort. Que terminan como que ganando... En NA hemos visto invokers de Exhort, si mal me recuerdo. Y termina ganando cuando tú manejas muy bien al héroe. Pero también el detalle... Sí, el invoker, el tema es que si te va bien en línea, aprovechas mucho esto y comienzas a tomar la rotación del juego y todo lo demás. Pero el detalle es que el invoker también puede sacar cierta cantidad de valor net y todo lo demás. Y puede ser que sea un desencadenante. O sea, el invoker en sí, si gana en línea con Maidas y todo lo demás, puede hacer hasta la partida, ¿no? Pero el detalle es que es un arma de doble filo, como dice Roboceta, porque si te va bien en línea, no es un héroe que se pueda recuperar en jungla. O sea, necesitas de ítems para ello. Y un pick del Shadow Demon que no es tan usual sacarlo. Así que me das una información que puede ser que vayan por héroes directamente de ilusión. El terror le queda, la luna también queda. Entonces, en comparación... O sea, con el Shadow Demon son buenos, ¿eh? Sí, de hecho, el invoker de Exor pasa que necesitas un héroe que te setee un poco el Sunstrike para tener juego. O sea, si sacan algo como, no sé, Tiny, un héroe así de 4 que sea un stun, probablemente se vaya... Bueno, pero es Miran, o sea, creo que este invoker es que yo sirvié parte de Quasiwex con el Meteor y eso. Y bueno, la respuesta del Shadow Demon es básicamente también por el Edge. Es un antiguo counter también, no se veía mucho porque tal vez el héroe es un poco raro ahí para meterlo en un draft. Pero bueno, lo he sacado acá, ¿no? Interesante. Este combo hace muchísimo tiempo no lo veía, Roboceta ni va a dar él. El Shadow Demon y Mirana. Hubo un tiempo que hasta los Rankeds lo sacaban, ¿eh? Y era un dolor de cabeza. Vas con tu dúo, ¿no? Sí, sí, sí. Yo voy Mirana. O también se popularizaba, no sé si te recuerdas, este Tiny con Centauro. San King con el Shrack. Ah, sí, es que era demasiado de cadena de esto. Bueno, creo que eran los tiempos de auge de Dota WTF, creo. Ah, ok. Cuando ahí sacaban los super combos, ¿no? Y lo quería replicar al 100 tiempos. Oye, pero aquí, por ejemplo, todavía queda el pick de Lavado, que puede piquear la escuadra de Shopify for Rebellion. Porque tranquilamente, o quizás la cuadra también de Gaming for Rebellion, porque el hecho de tener un Shadow Demon y una Mirana, pues necesitas de ayudar prácticamente a cualquiera le caiga la flecha, ¿no? Entonces directamente creo yo que el Lavado puede ser un pick esencial, siento tanto para la escuadra de Shopify for Rebellion o también para la escuadra de Gaming for Rebellion. El Lavado, sí, o sea, en verdad el Shadow Demon sí lo molesta bastante a Lavado, por el tema de la reina, por el tema de la pasiva, porque es como que lo encierras y simplemente a Lavado le caen sus dos copias. Y lo silencia básicamente, le cae su pasiva. O sea, es un poco molesto. No sé muy bien qué pick podrían sacar, o sea, me gustaría más como, no sé, tal vez un Gyro, una Templar o algo así para Gladiators ahora mismo. O sea, iba a decir el Naturex, pero lo han baneado, ¿no? Yo creo que lo mencionas. Diracchio sí se acomoda muy bien a jugar la Templar Assassin, por cierto, ¿eh? No me sorprendería también de que termine tomando su opción. Eso sí, un tanto curioso por aquí va a terminar siendo posiblemente el juego por parte de los chicos de Gladiators, ¿no? Porque los jugadores de Europa, o la mayor parte de Midladers de Europa, saben jugar el estilo de un invoker. Entonces saben como que el tiempo en el que el invoker es como que se termina tornando fuerte, ¿no? Entonces saben qué momento presionarlo. Y, uy, esto me gusta, ¿eh? Es la Strat de Doctor con Ayo, Doctor Off. Ouch, qué dolor de cabeza. Es Doctor Off, ¿verdad? Sí, sí. Con este cambio, ¿no? Del Wood Restoration. Sí, es molestísimo. Es que ya le estás diciendo a la escuadra de Shopping for a Billion. A ver, sácame un héroe de ilusión, pues. A ver, vamos a ver si es que puedes en contra de... Es que es mucha regeneración en área que tiene la escuadra de Gaming Gladiators. En este caso, el carry que termine sacando, que siento que puede ser una Templar Assassin en este caso también. Siento que sí estaría muy bueno porque la Templar es un héroe que se activa rápido. Entonces, aquí lo que necesita la escuadra de Gaming Gladiators por los picks que tiene es un héroe que de por sí pelea desde ya, ¿no? Y los héroes que de por sí que son, por ejemplo, el Ursa, quizás el Slarge ya están baneados, el Ladranger también está baneado. Siento yo que puede ser un pick de confort, ¿eh? ¿Sabes qué? Vi las respuestas ante este strat y en las mejores selecciones venían siendo Ursa y Marcy ante esta estrategia de regeneración constante. Pero no sé si Shopify y Rubirian se atrevan a ir a por Marcy. Artisi lo juega, pero... Muy arriesgado. ¿Sería arriesgado, Robo? Sí, es muy arriesgado. O sea, lo he visto en Rankeds a Artisi jugando a Marcy, pero no sé si en torneos lo habrán jugado, no sé si tienen esa idea. No, solo timado, pero a Artisi creo que no lo hemos visto, ¿no? Al menos en este tour, en este último tour al menos no. Ya ni sé que pueda picar a Artisi, ¿eh? Porque a veces saca unos picks que tú dices, ¿qué está haciendo Artisi, no? Y a veces le termina funcionando, sí, eso es lo más gracioso. Y ahora, justamente, el van de Life Stealer por el hecho de que quieres evitar, ¿no? A toda costa del Chao Demon, del mismo Invoker, y ha sido creo un buen van. Ahora, el Antimash también ha sido baneado. Pero la escuadra de Gaming Gladiators con esos picks que tiene, de verdad, va a salir a matar desde inicio. Y todavía queda el Bloodseeker. No sé, para Gaming Gladiators, cuán bueno sea este héroe, ¿eh? Me parece que Shopify va a piquear algo como TV o Luna. Son los clásicos, ¿no? Para contra, digo, con Shadow Dimo. Y el Bloodseeker, no sé qué tan fuerte sea el matchup de carry-carry, pero sé que tienen al E.L.I.O., que es como que, básicamente, cualquier carry, o sea, no te puede hacer frente, ¿no? Y encima tienes al Witch Doctor ahí para curarte más y hacer más daño. Entonces, me parece que podría ahí salir un Bloodseeker, tal vez. ¿Qué te parece el Alquimista como cierre, Robo? ¿Para la D.I.D. Oros? Para cualquiera de los dos. Creo que puede encajar bastante bien. Más que nada para Shopify, creo. Bueno, Ambaniolife, te podría decir que sí, Shopify sí puede piquearlo, me parece. Shopify sí, es buen juego de Alchemy para Shopify. Para el otro equipo sí, no sé qué tanto. Sí, porque el Demon. Sí, el Demon en verdad es un dolor, es un dolor. Es el único pique molesta, en realidad. Sí, sí, en verdad. El tema Shadow Demon sí molesta un poco, sí molesta un poco a ciertos heroes. Bueno, vamos a esperar nada más cuál va a ser el último Bound de la escuadra, y es el Pooch. Ok. Hasta siento yo que Gaming Clare no pudo haberlo piqueado, porque normalmente aquí lo que va a hacer la escuadra de Jumping for Rebellion es ir directamente quizás por un héroe de ilusiones. Como mencionaba Roboceta, el Terrorblade queda todavía listo, bueno, queda ahí en la etapa de PIX, también queda, no sé si es que la Naga Siren, pero en realidad. Ahora, como que la escuadra de Gaming Clare nos dice, ok, sacamos al Wish Doctor para evitar tus héroes de ilusiones. O sea, es una con otra. Tienes al Shadow Demon para ayudar a tu héroe para las ilusiones, pero en contra tienes a un Wish Doctor que te va a frenar. En este caso, la respuesta de la escuadra de Jumping for Rebellion como posición número uno. Bueno, ahora, no sé cuán bueno se haga para Gaming Clare, ahí está, justamente sale el Terrorblade, y no sé, Roboceta, cuidar, así, ay, 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 creo que sí se lo esperaba. Se lo esperaba, se lo esperaba, porque fue Insta. Sí, se lo esperaba, es como que... ¿Quién es el carry? Ah, el Sh carry. ¿No? Doctor Carry. ¿Qué? Ah. Yo sé que hoy día no voy a jugar Rankeds, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, definitivamente hoy día ni pienso tocar Rankeds, porque cuando sueles ver este tipo de partidas, dices, oye, y le sale, dices, oye, ¿me saldré los Rankeds? Sí. Pero cuando lo piqueas, dices, oye, pero a mí no me funciona. A mí no me funciona. Pero bueno, suele pasar, chicos, interesante partida en realidad. Esto es lo que nos gusta ver, porque no es un estilo que siempre estemos dispuestos a apreciar, ¿no? En los torneos que estamos viendo, Wish Doctor Carry no es... A la justa lo hemos visto de off, y cuando lo sacaban de off era, oye, ¿Wish Doctor Off? Y en los Rankeds has visto Wish Doctor Off también, que es bueno el héroe, sí. Por cierto, sí, es muy bueno. Ya. Solo que me mencioné. A ver, ya, a eso es a lo que me refiero, que no voy a rankear. ¿Ves, Badare? Dice que Wish Doctor Off ganas. Pero, a mi parecer, yo he ganado. Ah, ya. Con Wish Doctor Off. Ajá, 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 ajá. He ido la bull de Juli Lockett, y, de verdad, te paras atrás nomás, ahí, tu segunda activa, y es que tiene un rango enorme. Es enorme, el rango. Son 650. Yo creo que le van a hacer algún cambio, siento yo, para el parche que viene, que de por sí va a ser un parche grande, como dicen, ¿no? Aquí, ¿tú qué te esperas, Roboceta, del parche? A ver, ¿qué es lo que quieres que cambie de ya la mecánica de Dota 2? Que cambie, primero, el mapa. Creo que ya estamos mucho tiempo con el mapa, y lo otro es que en Derfen, el Meteor Hammer, no, es muy absurdo ver todos los rangoes, juego contra dos Meteor Hammers en contra, y es como, simplemente no puedo hacer nada, o sea, como, van al frente, tiran los dos Meteor Hammers y, y ya, mi torre es, cae, no entiendo, la verdad. De verdad, había esta filtración de la ballesta, supuestamente, que iba a salir como un ítem neutral, Tier 5, no sé si vieron ustedes esa filtración. La ballesta, ese ya era un ítem antiguo, me parece, ¿o no? ¿No era el ítem que te hacía retroceder? Creo que sí, pero en Tier 5, o sea, estamos hablando... Claro, en el minuto sesenta, o sea, claro. Minuto sesenta, o sea, pero... ¿Era? ¿Me estás diciendo que las partidas van a, van a durar más en el siguiente parche? No, no, o sea... Uy, no sé, no sé. Nosotros, los gaster, lo disfrutamos, chicos. De verdad. Vengo de, de dos partidas, minuto sesenta, bien. Ya estás acostumbrado. Oye, no, pero, a ver. Tocando un poquito también, antes que inicie la partida, chicos, hablando de cuánto antes duraba el Dota, o sea, hubo hasta una fecha que los Dota duraban hasta hora y media, no sé si recuerdan. Sí. Los Dota es asiático, o sea, cuando tú sabías que ibas a casear Dota es asiático, o ibas a jugar en contra de un equipo así, que era que, ok, van a farmear todo el Dota, ya cuando tengan seis slots, recién salen. Pasó de ser China, la región, a mi parecer, que los juegos eran como que tenían más promedio de partidas, a ser SEA, ¿eh? He visto una que otra partida de SEA, y los juegos creo que se han extendido hasta setenta y tres, hasta ochenta y un minutos he visto como máximo. O sea, que, que sea hoy por hoy, bueno, no hay equipos de SEA ya aún en carrera, pero hoy por hoy quizás venga siendo la, la región que más predomina en cuestión a tiempo largo de partida. Bueno, eso especulamos aquí, chicos, porque va a salir un parche grande en unos días nada más, algunos quieren cambio de mapa, de repente por ahí el refiero de algunos ítems, de repente ítems nuevos que van a salir, quién sabe, quién sabe, así que pues ya nos tienen que sorprender porque ya es un buen tiempo, ya pasó el, el, el tema del, del héroe de la muerta, así que es como que sacamos la muerta, espéranos que el próximo parche, porque la gente esperaba el parche, ¿no? Terminando la major, esperaban el parche y sale la muerta nada más, y todos como que, oye. Claro, claro, se esperaba un parche más grande, sí, sí, sí. Pero bueno, chicos, ya iniciamos con la partida, justamente la escuadra de Gaming Gladiator se encuentra en la parte de Radeon, mientras que ya salen agresivos porque la escuadra de Champion for Rebellion en la facción de Die. Vamos a estar con Badari también y con RoboZ el día de hoy en estas series, prácticamente partidas, porque la primera serie, ya saben chicos que ahora es al mejor de tres, ya olvídense del formato mejor de dos, vamos a ver si es que acaban dos a uno o un dos a cero, y en la parte central le va a dar el invoker, que ha decidido ir por Wex, ¿no? Y directamente va a optar por la urna. Sí, por cierto, no les he preguntado, pero ¿ustedes a qué equipo le dir más confianza? Por lo menos para esta partida. Ya, yo digo al escuadra de Gaming Gladiator, ¿tú RoboZ? Yo le voy a Shopify, el TV, no sé. Con el Shadow Demon. Sí, o sea, simplemente el TV, de por sí el TV solo, es muy fuerte, ahora imagínate con el Shadow Demon, ¿no? Y mira cómo lo terminan votando el Wish Doctor medianamente, pero mira, lo votas, pero el Terrible también recibe cierta cantidad de daño, y se ha quedado con la mitad de vida, nada más. Claro, y encima el Wish está con el I.O., ¿no? Sí, sí. Van a tener mucha regeneración, es muy difícil votar esa línea. Yo también voy a ir con Shopify. Shopify, sí. Ok. Yo voy por Shopify, dos contra uno, la que... Vamos a ver quién se hace el desayuno. Pero bueno, ahí está. Tenemos ya... Normal, ¿eh? Normalazo, normalazo, normalazo. La cosa es que no tiene tiempo también. Son dos desayunos para ti. Sí. Son dos desayunos para ti, nosotros nos arreglamos a medias para uno. Bueno, si no me dan dos desayunos, yo normalazo, ¿eh? Pero bueno, chicos, ya estamos rápidamente presiando la parte inferior, el I.O. junto con el Wish Doctor. Pues ahí el Shadow Demon tratando de molestar, pero poco le va a importar la situación. Mira cómo lo votas tranquilamente. Es que siento que ahora, y me atrevo a decirlo al Wish Doctor, es como tener un Necro en contra. En realidad, solamente que ahora, pues, no es pasiva, sino que lo activas rápidamente. Y aparte te termina regenerando, ¿no? Entonces, aquí es una línea muy fuerte, pero a inicio, ¿ah? Por parte de la escuadra de Gaming Gladiators. Y en la parte superior, pues, el pick que se está viendo comúnmente, ¿no? El tema del Clockwork. Si no es Clockwork, es Disruptor directamente, Badare. Sí, creo que han terminado siendo las selecciones hoy por hoy que les termina más que nada escogiendo los equipos, ¿no? Clockwork suele responder o prevenir a posibles selecciones de estilo Primal Beast, que suelen ser ligeramente por ahí escogidas, o si quieres terminar jugando alrededor de un Strat bajo un support débil también en particular. Como viene siendo el caso de, en este caso, Shadow Demon, ¿no? Pero Shadow Demon es como que se puede prevenir con el Disrupt Shot, y Miranda se puede salir del efecto de los Cogs con el Ip, ¿no? Así que no viene siendo tan efectivo. Y a tu parecer, Robo, ¿contra qué support te parece más molestoso? Creo que vas a decir Disruptor, ¿no? Hoy por hoy. Sí, porque pasa que el Disruptor cuando te está... Disculpa, disculpa que corte, porque en la parte inferior se va a ir muy tocado. Cuidado por aquí, ¿eh? Casi, casi termina cayendo el Wish Doctor, pero en comparativa, el que termina perdiendo aquí también es el Terrorblade, por el hecho de que vas a estar un poquito más a la defensiva, de tratar de tradear los last hits, porque un mal movimiento aquí, y puede terminar cayendo. El Shadow Demon no es un héroe que te pueda terminar ayudando mediadamente en los primeros minutos de partida, pero ahora también, justo antes de casi termina ocurriendo la primera sangre en la parte inferior, pero... A ver, sí, un poquito Robo Zeta. No, lo que decía era que pasa que... El problema del Disruptor es que cuando el equipo te está snowboleando, básicamente es como que un héroe que te da todo, porque es como... Quieres corretear al otro equipo, y el otro equipo cuando se está corriendo porque no quiere pelearte, lo retrocedes y ya. Es muy molesto jugar contra un Disruptor en contra cuando se está ganando el otro equipo. Sí, es que el Disruptor, sí te digo que en este parche también, no sé si lo van a... Cuidado, en la parte superior. Cuidado, porque vamos a ir directamente en contra de este Doom, lo podemos matar y la primera sangre llega a favor de la escuadra de Gaming Gladiators. Y es que también el hecho de tener en contra de un Darkseer que su Iron Shield es una habilidad, de verdad, siento muy ridícula porque es mucho daño y lo puede terminar matando, pero la velocidad de movimiento es lo que pues le termina salvando a la Miranita, ¿no? Ahora, no me había percatado también el tema de que cuando el Clover entre con Hookshot y con los Cox también ayude, va a estar haciendo el daño con el Iron Shield. Y el Iron Shield nivel 4 es una habilidad que te quita 90 de daño por segundo. Entonces, pues bueno, aquí justamente les termina llegando la primera sangre para la escuadra de Gaming Gladiators. Un inicio muy fuerte, siento yo, para la escuadra de Radeon, Robocetar. Sí, de hecho, o sea, no sé muy bien esta idea que tenían de mandar al Doom arriba contra el Darkseer. Me parece que es un matchup desfavorable, pero... O sea, el TV tampoco le iba a ir bien, ¿no? Y es como... Han cambiado las líneas, sí, pero... No sé qué tanto valor le saquen a esto, ¿no? Los de Shopify. Uy, logra esquivar la flecha, ¿eh? Por cierto, a tiempo, cuidado, el Starfall también va a terminar impactando a Tofu. Lamentablemente, en esta ocasión, su agresión va a terminar costando caro, ya que terminaba perdiendo la vida. Y bueno, una con otra, ¿no? Primero muere Doom, ahora el Clover también se entrega aquí. Sí, el Clover, lamentablemente, termina cayendo, pero ahí termina evadiendo la flechita, de todas maneras. Y ahora en la parte inferior, cuidado, el Ayo está tratando de ayudar al Witch Doctor, pero cuánto daño le terminas haciendo también al Terrorblade, que no está nada cómodo, ¿eh? Si bien es cierto, tienes el momento 20 last hits, pero, pues, el Ash Rock está yendo en la línea de... Bueno, el Witch Doctor, que en realidad está yendo de carry, no netamente depende del last hit, sino conseguir niveles en realidad, porque de por sí el héroe es solamente de habilidades, no es ítem dependiente, se podría decir. Así que, pues, poco le va a importar los last hits. Lo único que quiere hacer es molestar medianamente, y aquí, mira lo que hacen. Se repliegan, pero igual la regeneración es constante, y no puede hacerte tanto daño tampoco, que digamos, y eso que está en la metamorfosis, el Terrorblade, ¿eh? Así que, es una habilidad también que tiene mucho Coldorn. Y si no la aprovechas de muy buena manera, pues luego te va a terminar como que dando la vuelta. Y justamente aquí, el Clover... Sí, es que es demasiado el healing que tiene la escuadra de Gaming Gladiators, y ahora, Tofu, lo que hace es... Ok, yo vengo por aquí, me doy el lujo de robar tu Bounty, jalo la marca, y todavía no consigue el kill. Está perdiendo tiempo la escuadra de Shopify Rebellion. Me llevo tu courier. No, vaya, te lo dejo, ¿ya? Te dejo el courier. Pero Tofu está haciendo un buen trabajo, porque está quemando mucho tiempo, y no ha conseguido nada en este prácticamente minuto, prácticamente de recorrer el mapa. Pero ahí justamente estamos viendo las cuotas, gracias a PartyMatch, el primer mapa, ojo. 2.01 para Gaming Gladiators, 1.75 para Shopify Rebellion, y pues 2.01, está parando bien, ¿eh? En la escuadra de Gaming Gladiators. Uy, te ve, cuidado, Maledict va a terminar afectando el casque, también terminamos diveando detrás de la estructura, pero cuidado, porque dirá que uno va a terminar siendo el que se quede comprometido el bodyblock correspondiente también. Pero la regeneración comienza a pesar ya ante un Terrorblade que no puede hacer absolutamente nada. Y es que hace unos instantes, aquí verificábamos el gráfico de healing, y tenía 1.500 minutos 6 ya en este IOS. Imagínate, Rob. Sí, pasa que hace un compito ahí, ¿no? El IOS se cura, y aparte del Wisho también cura. O sea, es una línea que básicamente no necesitas reje, porque ya la tienes. Una fuente andante. Claro, es una fuente andante, básicamente, ¿no? Y, bueno, ha salido encima con este ítem de cura, Headrest, digamos, algo así. Sí, antes en Headrest, yo recuerdo que curaba, no sé si 2.5 o era 2. Creo que curaba... Por segundo. Sí, creo que era 2.5, me parece. Y era demasiado. Sí, era demasiado. Me acuerdo que estaba en modo del pick de Shen. Sí. Porque el Shen amplificaba la regeneración y... Ah, no sé. Es un dolor de cabeza. Ah, sí, sí. Y ahora el dolor de cabeza va a ser para este Terrorblade, porque mira tonto el daño que recibe. Y ahora en la parte superior van a terminar matando posiblemente al logre... Perdón, al... Al... Al Lucifer, como en ese tiempo se llamaba. Al Doom. Y ahora en la parte inferior termina cayendo el Wish Doctor. Bueno, cae el carry, entre comillas, carry, se podría decir el Wish Doctor. Pero cae el off-leiner también del squad de Shopify for a Reveal. Siento que pues ha sido un intercambio igualitario y ahora el invoker comienza a moverse en la línea inferior porque va a ir por la estructura plenamente. Sí, siento ya que esta línea no sé si la va a terminar defendiendo la escuadra de Gaming Gladiators o lo va a terminar dejando aquí, ¿eh? La estructura poco a poco comienza a desgastarse y pues bueno, está ya directamente con la mitad de vida. Por la parte trasera está ingresando, sí, lo han visto ahí justamente con el Sentry y pues la flecha que lo falla, el tornado del invoker, pero no pueden hacer más. Y si la flecha le hubiera impactado... ¿No muere? Tofu hubiera muerto aquí, ¿eh? De hecho se desesperó, ¿no? Porque debía esperar simplemente el tornado, ¿no? Para asegurar, bueno, una misplay ahí, ¿no? Uy, se termina escapando. Y Maidas que termina sacando el Doom. En este caso el Witch Doctor nuevamente trata de molestar, para la Sincastle termina cayendo, pero pues comprometemos porque solamente queremos que retroceda el Shadow Demon, ¿no? Como mencionamos, esta línea de IO y también Witch Doctor es mucha regeneración constante que tienes y esto le hace que aguante la línea y que el Terror Blade no pueda hacer mucho. Y ahora le tenemos el Doom en la cara al Darkseer, pero es un Doom en el cual no estás consiguiendo nada. Ah, ahí lo va a ver. A no ser que si el Stu que conecta van a ir en contra del Darkseer, lo puedes matar, llega el invoker... Y sí, también llegaba el Swag en el intercambio, pero un poquito tarde tenemos el tornado y IP y le quitamos el mana, no puedo hacer mucho tampoco aquí, pero bueno, hasta el momento vemos un 3 a 2 a favor de la escuadra de Champion for Rebellion y comprometemos al Terror Blade también en el intercambio. La flechita le va a terminar impactando, pero la regeneración constante. Cuidado, Witch Doctor, que trata de resistir. Y una rotación de 3 que no consigue nada. Vamos a ver, Witch Doctor, que se compromete también por aquí. Le dejan con casi nada de vida, pero la velocidad de movimiento también que tiene es incómoda para la escuadra de Champion for Rebellion y ahí justamente estamos viendo, ¿no? Constantemente la regeneración... 2.900 de healing lleva el Witch Doctor en este inicio de partida. Cuidado, Alcaz, que también impacta. Maledic por detrás, mucho castigo ante Artisa, el cual tiene que cambiar las botitas. Strange también particularmente. Y bueno, ya irse hasta la base, ¿no? No está teniendo un inicio de partida cómodo. Está en la quinta posición de Netboa. Incluso Rosetta, cuidado, ahora va a terminar impactando. Tornado y en pie, seguimos la persecución. En contra de Shrack, si la demará, podría terminar perdiendo la vida. Sacred Arrow directo al target. Ahí tiro al blanco inmediato. Ante un Shrack de Queen, que va a terminar perdiendo la vida. Sí, lo terminan neutralizando directamente y ahora la estructura en la parte inferior. Ya llegó el momento en el cual el escuadra de Gaming Gloriator se pone fuerte. Lion en compañía del Witch Doctor, que ya no te puede hacer mucho daño el Terror Blade y tiene que abandonar directamente la línea y forzar a que vayas a la jungla, ¿no? Ahora, en la parte superior, el Darkseed termina sacando justo lo que mencionaba. ¿No? También Rosetta. ¿Estoy tan preferido, Rosetta? No, no, ese ítem lo odio. De verdad lo odio. El Vitor Hammer. Y pues bueno, con eso le va a ayudar directamente el potencial de agresividad, ¿no? Y ahora vemos el Surge también para la velocidad, pero aquí ya estamos hablando netamente de que el escuadra de Gaming Gloriator con el draft que tiene ya se termina llevando la primera estructura en la parte superior y también la primera estructura en la parte inferior. Y esto es lo que ocurre y lo que hace es que el Terror Blade netamente tenga que jugar jungla y es un héroe que es muy frágil al inicio de partida. Y ahora en la parte superior van a matar directamente a este Doom. Y en el intercambio, pues bueno, premio consuelo, termina cayendo el suporte a la escuadra de Gaming Gloriator. Sí, bueno, y siento yo de que quizás se termine manteniendo el Darkseed en la zona superior, queriendo llamar la atención del enemigo, ¿no? De forma directa dejándole Farn a tu Shrack, ¿no? Porque Farn bajo el Witch Doctor que se está itemizando Warden Grapes, bueno, ¿qué tanto, no? De igual forma viene siendo más que la itemización de Auras particularmente. Y están jugando en Fort Protect One hacia el Shrack, ¿verdad? Sí, justamente están jugando ante ello. Y ahora, es que, ok, el Witch Doctor ha ido carry, ¿no? Pero el detalle es que ha ido más de utilidad. O sea, netamente se han tenido que enfocar a un draft de que moleste desde muy temprano, a un draft de que tengas que presionar, y esto lo tiene perfectamente mapeado la escuadra de Gaming Gloriators, pero el detalle es que tiene que seguir presionando, porque de nada vale que te termines llevando desde temprano las torres y te quedes estancado, ¿no? Y en la parte inferior, el invoque que comienza a rotar con el Ghost Walk, y con esto el Witch Doctor sabe. Cuidado por aquí, lo van a terminar agarrando, el Doom se encuentra cerca, el Saltito. Abraza tu estructura, no hay TP, lamentablemente la flecha que impacta, y pues el Witch Doctor va a terminar seguiendo el kill. Mientras tanto, por la parte trasera, vamos a ir en contra del invoker. El Split Heart termina cayendo, y el invoker lo van a terminar desapareciendo, pero rápidamente también el Shadow Demon trata de apoyar. No sé si el invoker se va a salvar, no, va a terminar cayendo también en el intercambio, y el murito de hielo que le termina posicionando, pero mire, el Clover rápidamente con el Hookshot y el daño también del Iron Shit del Martillito, va a terminar impactando, lo van a terminar matando sin problema alguno. Va a terminar cayendo el Doom en el intercambio, y no solamente ello, porque la escuadra de gaming gladiadores todavía quiere seguir peleando. Vamos a ir en contra del Shadow Demon, lo terminamos desapareciendo, y es un double kill en manos de Queen, y con esto ha caído, entre comillas, tu hard carry, pero te estás llevando tres héroes, y prácticamente los stacks también. Así que aquí Terror Blade no se quedará en el juego, porque va a ser un poquito complicado, Roboceta. Sí, de hecho ya tiene como que un juego un poco difícil por el que hay un Ledge Rack, básicamente tú quieres escalar muy rápido, cosa que llegas a esta, no sé, también de SCAD y todo eso, cosa que tú encontrías a Ledge en cierta forma, ¿no? Pero si a Ledge le va muy bien y a ti te va muy mal, ¿qué es lo que va a pasar, no? Sí, y mira, mira lo que está haciendo la escuadra de gaming gladiadores, se mete con todo, lo van a terminar agarrando al Doom posiblemente, y ahí está, el Switcher le termina cayendo, el Wyshock también con el Death Guard, ahí está, lo van a terminar desapareciendo al Shadow Demon, y no solamente ello, porque el próximo objetivo puede ser el Doom, lo van a matar sin problema alguno, adiós Doom, se va a salvar, lamentablemente, Clowa rápidamente con el Huxhock por un por si acaso, y lo vamos a terminar aniquilando, el Switcher termina cayendo, y la cadena de Doom es inmediata, el invoker con el Tornado no va a ser suficiente, porque también lo van a terminar aniquilando, no puede hacer mucho, y acaba de caer nuevamente el invoker en la línea central, y ya llegó el momentum en el cual entra en pánico el escuadra de Shopping for a Billion, porque no estás encontrando nada, y estás obligando directamente a Roboceta a que el Terrorblade tenga que sacar una BKB desde temprano, y si saca daño, igual va a caer en el intercambio, entonces, aparte de, la escuadra de Gaming Guerrieros tiene héroes que no dependen mucho de ser en sus habilidades, y siento yo que eso es lo que está siendo ese factor. Claro, de hecho, este es el tema que les decía del invoker, pasa que el héroe no me gusta por este motivo, es como que, o sea, no le ha ido mal, le ha ido normal, porque ha matado abajo, ha matado a un guía arriba, pero no basta, o sea, para tú tener un buen juego de invoker, tienes que matar a una línea, romper la torre, y seguir envolviendo a partir de eso, ¿no? Pero el invoker no consiguió ni una torre, y es como que el héroe, mira, simplemente está casi último, o sea, está por ahí encima de un support nada más, y no sé cómo se recupera de esto, ¿no? Porque ahora la escuadra de la Jator simplemente va a correr tarde. Uy, crit, crit, intenta escapar, llega el casket por detrás, Maledict también, ah, va a terminar perdiendo la vida también de igual forma, ¿no? Era complicado, intentaba buscar ejecutar el TP, pero el courier lo delata más que nada. ¿Tiene grebas? El doctor ya, sí, es greba. Uy, ahora, tornado, no, solamente el EIP, ah, Tofu termina aguantando cierta cantidad de daño, ahí está recién el tornadito, pero el muro de hielo le terminan poniendo para frenar a la escuadra de Gaming Gladiators, pero, ¿frenar? Ellos no saben qué es esa palabra, parece que quieren ir directamente en contra de los héroes, pero al final de cuentas desisten, y es que ahora tenemos un tiempo en el juego, Roboceta, que ya Gaming Gladiators te termina tan, o sea, es tan dominante que estás obligando que el, prácticamente el Terroble vaya a jungla. Soy yo el mal, eh. Soy yo el mal, eh, no te creo. Ay, no lo van a matar. No, al final de cuentas se termina salvando, eh. Ahora, lo que me refiero también, Roboceta, es que tanto obligas a, o sea, tanto presionas que el Terroble tiene que ir a tu jungla, prácticamente, y justo las cuotas que ahora sí cambian, vimos un punto que era 2.01 para la escuadra de Gaming Gladiators, y pues, nada, ahora una partida en el cual Shopping for a Rebellion entra en un, en una situación de, ¿qué hacemos? En este caso, tu Roboceta, a ver, cuando te ha pasado este tipo de partidas, ¿qué hace, qué hace tu carry? O sea, básicamente lo que busca el carry es cualquier espacio que hay, a ver, sin mínimo, y es como que siempre el carry es como que está diciendo, hagan algo, porque es como que no puedo farmear en mi jungla, o sea, no puedo ir más a... Jalen marca, claro. Es como que jalen marca, hagan lo que puedan hacer, ¿no? Uy, podría suceder, en contra de es, quizás termine llegando rápidamente, y su rupture también va a terminar afectando, inmediatamente lo sacaron, y ace, va a terminar perdiendo la vida, este Demanded Push, termina inhabilitando, de que el efecto del Surge, o que del efecto de la pipa, termine sucediendo, y no tan solo ello, quiere intentar buscar la contra por aquí, efectuamos el Cuchoto, no se lo piensa, al final de cuentas, sí se termina balanzando, pero aún restaban, carguitas de lift, del otro lado, mientras tanto, batallando, invoker, va a terminar encontrando en el trayecto, el tornado, pero la sacra tarro no se da, llega la condena por detrás, pero ya viene siendo la huida, por parte del Shrack, y la habilidad ha sido completamente malgastada. Sí, es que ese es el problema también, cuando tienes un Doom, y lo terminas piqueando de primera opción, ¿no? Quedaba libre el Ayo, y el Ayo en contra del Doom, es bastante fuerte, porque el Doom lo que tiene que pensar es, voy en contra, ¿a quién le tiro la condena? ¿Al core principal o al Ayo? Entonces ya, si el Ayo muere, normal, pero ya utilizaste una condena, en el cual es una habilidad bastante fuerte, por parte de la escuadra de Shopee for Revealion, y esto le da la información, de que podemos ir libremente por Roshan, ya no hay condena, saben que están un poquito más libres, el Sansroy del Invoker, para dar información de, saben que poco a poco se comienza a desgastar también, lo bueno es que la escuadra de Gaming Clareo, no tiene su héroe de right click fuerte, ¿no? Por eso están demorando un poco, en tratar de llevarse este Roshan, y así que pues, la Mirana está esperando el momento adecuado, del Invoker con el Tornado, vamos a ver si puede hacer algo, pero no, se queda con el intentemos, nada más, la Mirana que se va a lanzar, Roboceta, ¿sientes que aquí, se va a sacrificar la Miranita, para robar la inmortalidad? Sí, va a intentarlo, va a intentarlo, Sunstride, hicieron, ¿habrá asalto? No lo habrá, resta un segundito más, la Secretaría, no va a terminar tomando el Roshan, pero estuvo bastante cerca de, pero va a pagar por su sadía, lo persigue, es atrás, termina llegando el Dead War, por las alturas, la regeneración con el Mega, que intenta buscar ruida por aquí, pero contará la visión, no, ok, lo llegó a ver, pero demasiado tarde, se termina reflejando, yo estuve bastante cerca, pero no puedo hacer todo, cuidado con el Terror, 20, ahora encerrado, Under por cimiento en los Cox, termina llegando, Rilo que del otro lado del mapa, y el Disruption de momento, va a terminar manteniendo, salvo un Terror, Bletter cual va a terminar ejecutando, los Thunder, pero para qué, de igual forma el Disrupt, por detrás, parece terminar siendo superior, en cuestión de terminar generando daño, el Invoker, va a terminar llegando con el Spirit Pass, se le acaba el efecto de la Metamorfosis, ya Artissi iba a terminar perdiendo la vida, y no tan solo ello, llegando a tiempo a salvar al compañero también, porque con el War of Nelpica, terminamos trayendo a Artissi abajo, y no tan solo al mismo, con un golpe más suficiente, está aniquilando al segundo consecutivo, y manteniendo como bien a nuestro compañero. Bueno, aquí todavía conserva la inmortalidad, no, yo pensé que iba a caer el Srak, en realidad, y eso que el Terror, al final de cuentas, termina cambiando la vida, pero el detalle es que, igual termina cediendo el kill, y aquí vemos una escuadra de Gaming Glideros, que hasta el momento, le está favoreciendo el Draft, ahora, el detalle es que está en contra del tiempo también, porque el Terrorblade, si nos enfocamos directamente, a una etapa de Late, el Terrorblade va a terminar destruyendo, poco le va a importar la regeneración que tengan, porque recordemos que la escuadra de Gaming Glideros, no tienes un héroe de right click, como para llevarte las estructuras, más que todo, dependes mucho, del daño, del Diabolic Edit, de este Srak, y ahora rápidamente, vamos a la parte superior, pero está la regeneración constante, está quemando tiempo, está jalando la marca, pero otra vez, un Doom mal gastado, al parecer Roboceta. Nos sorprende cómo sabía el Witch, de que estaba invisible, o sea, hizo ese saltito, y eso es lo que lo salvó, básicamente. Uy, el Witch ahora va a terminar impactando, por cierto, dentro del procedimiento, los Cogs, terminamos hallando a Steam Boker, y permitimos el Splitter, de forma inmediata, y no tiene nada que hacer, el equipo lo termina abandonando, su suerte, porque ya sabe, de que es un cadáver, en el campo de batalla, termina muriendo sin más, los segundos de ausencia, bajo el Bitlaner, por parte de la facción, de Shopify Rebellion, pero a pesar de este inicio, de partida, tan acrecentado, por parte de Glators, no hay diferencia en Edward, ¿eh? Sí, es como que, ok, nos llevamos a objetivo, nos llevamos todo, pero, ¿dónde está la diferencia? No, solamente la diferencia, siento yo, que es de estructuras, es netamente de torres, la escuadra de Shopify Rebellion, todavía no ha optado, por ir por estructuras, mientras que los chicos, de Gaming Glators, sí, tranquilamente, se terminan llevando, la siguiente torre, en la parte superior, y lo único que tiene que hacer, es seguir presionando, guardiar de manera agresiva, y pues no, no parar, ¿no? No parar directamente, porque no quieres que este Terrawlite tenga el espacio, ¿no? ¿Tienes Jaddy? Sí, tiene Jaddy, el TV, ¿sientes que es el tempo, que necesitaba Shopify? Sí, de hecho, creo que están esperando, no sé si tiene Daga el Doom, me parece que es lo que necesitan, sí o sí, porque, no es tan fácil para el Doom, entrar corriendo, ¿no? Ya tiene Daga, ¿no? Te voy a gusto. Entonces, creo que ahorita, sí necesitan hacer un smog, los de Shopify, porque, claro, los de Gladiator se están contra el tiempo, pero también Shopify necesita hacer algo para acondicionar al otro equipo, ¿no? Sí, es que necesita ahorita moverse, de una vez, pero la torre en la parte central termina cayendo sin problema alguno, ya ahora, ok, ya nos llevamos las torres, ahora chicos, ¿qué hacemos? Ahora cómo entramos Jairo, ¿no? También, hay que depender mucho de esto, o sea, hemos visto partidas muchas veces de que dominas mucho el Air Limit Game, y luego como que no sabes cómo cerrar, es que yo tampoco, o sea, no siento que no es que no sepan, sino es que no puedes, prácticamente, ¿no? Y ya cuando el Terrorblade tiene el Skadi, pues debe de ser un timing en el cual no dejes que el Terrorblade te cambie la vida, porque si pasa esto, te va a terminar volteando toda la situación, y ahora rápidamente vamos a encontrar de la miranita el Clover con el Hookshot, pero le termina quebrando cintura a la mirana, ¿eh? Sí, ahí con el saltito, ahí levanta también la banderita, ¿no? A este Clover, y bueno, una habilidad menos, ¿no? También no terminan, terminan intentando retomar su dominio de mapa, alrededor de The Guardia, posiblemente, pero están ganando mucha información clariera, o sea, ahí se comienza a dirigir hacia el territorio de mapa, y cuidado con Creed, resta dos cargas de leap más, pero a ver si terminamos comprometiendo la primera velocidad y movimiento, de momento, apremia, y llega la segunda carga de leap, y al parecer, dentro de su Tier 3, tampoco nos queremos terminar exponiendo el todo, así que terminamos desistiendo sin más, logra, ligeramente concretar una movilización desde la parte inferior hasta la zona superior, en base de presión, pero sin conseguir mucho de por medio Disruption, va a terminar afectando simplemente el Clover, evitando de que quiera colocar el D-Ward, pero se abalanza, Darkseer no quiere terminar dejándolo a salvo, puede terminar afectando el TP, creo que ya lo termina haciendo, sí, se termina replegando sin más, y mientras esto sucede, comienza a intentar buscar abrir espacio el midlaner de la facción de Shopify Revealion. Sí, y aquí justamente van a terminar agarrando el invoca en el tornado perfecto, el muro de hierro, y ahora sí van a ir en contra del pobre D, ¿para quién? ¿A quién van a terminar agarrando? Al S-Rack, pero no, al final de cuentas termina aguantando una barbaridad, la BKB prendida por parte del Doom, pero al final de cuentas es una habilidad en la cual no ejerces presión, no ejerces nada, Definitif Blast también por aquí, el I.I.P. que no termina impactando de muy buena manera, creo que rápidamente con el Jucho que se hace presente, y todavía conservamos, todavía conservamos prácticamente la vida de este Doom, pero lo vas a terminar matando, y ahora la regeneración, la Mitru Hammer que termina impactando, cuidado, el Ayo también regenerando, pero no va a ser suficiente, y el Disruption, uy, aquí justamente llegaba, lo timearon bien, y justamente llega el momento de la escuadra de Shopping for a Rebellion que se puede terminar activando, y ahora que puede hacer, por la parte trasera, el Wish Doctor trataba de entrar, pero no es suficiente, está con la metamorfosis, y ahora sí, el Dead Guard, y al final de cuentas, el Paracynx termina cayendo, pero no puede hacer mucho el Wish Doctor, y lo van a terminar aniquilando aquí, ya llegó el momento, de la escuadra de Shopping for a Rebellion, tan solo con un Skadi, cómo mueve la situación, cómo mueve el panorama de la partida, y ahora, qué podemos hacer, por parte de la escuadra de Gaming Larieros, que ya entra en un momentum del juego, en el cual, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos aquí Robocet ahora? Sí, de hecho, me sorprendió que no baqueara el Wish, porque, o sea, sabía que ya se le iba a expirar el Rochon, y se quedó peleando, ¿no? Intentó, acá me parece que pudo haberme baqueado, no estoy seguro, pero bueno, falla el Stump for the Rochon, y, y nada, es una buena pelea por parte de Shopify, ¿no? Menos mal, menos mal que el Shadow Demon se encontraba cerca, porque si el Shadow Demon no llegaba, el Terrorblade caía, y si moría el Terrorblade aquí, la pelea sí o sí se le iba a terminar llevando la escuadra de Gaming Larieros, es todo lo que te termina marcando tan solo una habilidad, prácticamente, termina contrarrestando, y ahora, como que el juego lo pones parejo, y ahora el Sunstrike, van a matar al Lesro. Tarde, relocate, tarde, incluso Lucky va a volver a las manos de Shopify, en cualquier momento, le van a dar la bienvenida, no te amé la secretaria, pero, ok, va a salir con vida, al final, no van a intentar buscar a balanzarse tampoco en contra del mismo, y ahora sí, ya es problemático, poco a poco, comienza Shopify Revealion, estar en la cabeza, Robocete. Sí, ahora por más que haya este tema de curación y todo, condiciona mucho el ulti del Shadow Demon, ¿no? Prácticamente, el que tú le metas ulti, es como un segundo Doom, se podría decir, prácticamente, el que tú le metas ulti, tienes que focusearlo, y está muerto, y le da mucho espacio al Doom, no le da mucha visión, porque cuando tú le metes Disruption, ¿cómo se llama? ¿El ulti de Shadow Demon? ¿Cómo se llama? Demony Push, básicamente, el Ayo va a querer ir a ayudarlo, ¿no? Entonces, siendo el Doom, ya tienes visión de dos héroes, y es como que, prácticamente, sabes a quién iniciar, ¿no? Sí, es una partida que ya se le comienza a complicar, A la escuadra de Gaming Gloreros, tienen que encontrar algo, pero cuidado, porque la parte inferior, el Dark Sea se las huele, Blind Jagger, Surge, y se va a terminar replegando, ¿ves? Se encontraban prácticamente, todos en la parte inferior, y, pues bueno, ahora vemos que tanto el Doom, como también el Terrorblade, están encabezando, ¿no? El Network, y ahora, ¿qué podemos hacer? Utilizamos el Smog, a esperar, quizás, por aquí, la agresividad, o de repente, la iniciación, en contra de este Wish Doctor, es como que está jalando la marca, en realidad, pero por la parte inferior del Terrorblade, sigue y sigue y sigue farmeando, ahora, el detalle aquí, Roboceta, es, cuando el Terrorblade consiga la BKB, ¿quién lo para? Ahora, o sea, la única respuesta que tienes para eso, es el muro, ¿no? del Dark Seer, pero, no hay mucho más, ¿no? Sí, o el que se sacrifica el Clover, ¿no? Con el Hookshot. Sí, de hecho, me sorprendió que, o sea, tenían un momentum de, como que estaban ganando los de Gladiators, y no sé por qué el Dark Seer se hizo pipa, pensé que se iba a ir a Ganyms, como estaban buscando por el mapa, el Ganyms ayuda, te ayuda a eso, porque es el tema del puño, es un seteo más, pero, no, se hizo pipa, y, prácticamente la pipa es para juntarte de 5 y presionar, ¿no? Pero, vemos que no lo hicieron, o sea, lo hicieron hasta cierto punto, pero de ahí, simplemente buscaron pick-offs en el mapa, ¿no? Sí, es que, lo que pasa, como mencionaba, ¿no? Cuando llegas a un punto en el cual te llevas todas las torres, es como que dices, ya, ok, me llevé las torres, ahora, ¿qué hago? O sea, ¿qué más hago aquí? Y al final, creo que esa situación incómoda para Gaming Gladiators, hace que la escuadra de Shopping for Rebellion se recupere, ya cuando el Terrorblade consigue Skadi, o sea, todo cambia, con el Skadi y el Terrorblade, y la jugadita de Shadow Demon en la parte inferior, eso cambia, cambia el rumbo del juego, y ahora, lo que cambia también es que la escuadra de Gaming Gladiators ya no está jugando un estilo agresivo, porque sabe que hay muy buenas respuestas en contra, ahora, Badare, se juntarán con el Smoke, algo, algo irán a hacer, porque Rochelle va a aparecer, probablemente, tienen que jugar en torno a este, a este próximo dominio del pit de Rochelle, no se lo puedes terminar cediendo a los chicos de Shopping for Rebellion, porque esto significa de que, con la caída, y la obtención del mismo, vas a terminar perdiendo todas las tier 2, prácticamente que termina quedando en el mapa, con eso viene siendo dominio de low, pues también, poco a poco comienza a cerrar el mapa, un Lashrack que necesita seguir acumulando farmeo, porque el Witch Doctor, como lo visualizamos, está en la sexta posición de Network, el Witch Doctor ya pasa a ser un segundo plano, no hay carry, no existe para los chicos de Gaming Gladiators, prácticamente es como si fuera un support más, que simplemente está itemizando en ítems de resistencia, y por medio, y el Darcer también por su lado, simplemente todo el enfoque por parte de Gladiators, viene siendo en daño mágico, no hay Ray Clicker, no hay forma de poder terminar generando ese daño físico tan necesario, y Shopify Rebellion sabe este punto fuerte, y es por eso, que más que nada están tomando este tradeo de farmeo, dice, ok, ¿quieres farmear? Tranquilo, vamos a farmear, al final de cuentas, yo tengo un Terror Blade, que a la larga va a tener Dédalo, va a tener BKB, va a borrar en base de golpes también, de lo que vienen siendo los héroes enemigos, y un Doom, que bueno, poco a poco, también puede itemizar lo que viene siendo Agami Scepter, o incluso la Refrigeror, de hecho ahorita se está haciendo el tema de Chivas, aparte del Skadi tener un item más para las curaciones, y esto prácticamente nula la estrategia de Gladiators, básicamente va a haber un Chivas, va a haber un Skadi, las curaciones se te reducen demasiado, y bueno, ahora me parece que vuelve a ser el punto fuerte de Gladiators con este centro del Dark Seer, en verdad es un item, o sea, el centro del Dark Seer es muy fuerte, sobre todo contra un héroe como Tebe, el puño te saca una ilusión, y de verdad, creo que esta es la mejor oportunidad que tiene Gladiators para ganar una pelea. Sí, y aquí justamente la flecha de la meranita, sabemos que están en Roshan, el Les Rock justamente acaba de llegar la BKB, pero cuidado porque el Terroly también había conseguido la BKB, hace un instante nada más, quien se pueda terminar llevando la pelea, se va a terminar llevando prácticamente una línea, me atrevería a decir, el Chivas Guard que acaba de llegar para el Doom también, ya es el momento, es el momento de pelear, Roshan que se va a favor de la escuadra de Gaming Gladiators, lo termina tomando este Les Rock, por el hecho de que, pues bueno, solamente gastamos mana, si lo matan nuevamente a Les Rock va a salir como nuevo, pero aquí el detalle es que quien indicia, vamos a ir en contra de cuidado por aquí, acabo de escuchar la condena, lo van a terminar matando, sin problema alguno al Wish Doctor, pero no se termina regenerando, pero el que va a terminar cayendo en el intercambio va a ser el Dark, si no lo dejan hacer absolutamente nada, no pone el muro, no pone nada, lo van a matar, y ahora quien se va a terminar cayendo también, el Wish Doctor, muro de hielo, pero no va a ser suficiente, Tofu, lo van a terminar matando, son tres héroes abajo, poco les importó la inmortalidad, es que ya saben, ya saben que la partida se les está yendo de las manos, es más, me atrevería a decir que ya se les fue, porque no solamente han caído tres héroes, puede ser que llegue el cuarto, y este cuarto es el Ayo, ya está en el punto fuerte los chicos de Shopping for Rebellion, y aparte en un punto crítico, la escuadra de Gaming, Gary nos va a dar. Si, es un verdadero problema, esta última teamfight no la puedes terminar tomando de esta forma, Doom termina anticipando, consigue el Warstom ante dos héroes, después la condena ante el Darcer, y te quedas sin teamfight, no hay otro héroe que termine proporcionando teamfight, que no termine siendo el Darcer, y el Cetro, y todo lo que quieras, pero si te encuentras de primeras con la condena, no vale absolutamente nada. Uy, justamente Robocet lo decía, el pick del Darcer con el Agamis es bueno, perfecto, pero si lo matas, ya no hay nada más que hacer para Gaming Glider, está muy condicionante Robocet esta partida. Sí, o sea, básicamente la condición era, porque este fue tu last pick, fue el last pick Darcer, es como que piquieron un TB, y en una. Claro, ya lo tenías esperado, piquaste un Darcer, entonces, lo único, la única respuesta, por así decirlo, que tienen contra el TB, es el Darcer, pero obviamente si le inician al Darcer primero, ¿qué otra respuesta tiene? ¿me entiendes? Un Witch Doctor Curry, o sea, no hay mucho que hacerle, el TB en este punto. Sí, es que, eso es lo malo cuando sacas héroes que dependan mucho de los tiempos, ¿no? Porque estás en contra de, entonces, a veces, tiendes a hacer jugadas que no deberías, porque estás presionado, y la escuadra de Shopping for Rebellion, lo único que tenía que hacer era aguantar, lo único que tenía que hacer es darle espacio y tiempo al Terrorblade, que cuando ya tuvo el Skadi, terminas volteando esta situación, ahora, la escuadra de Shopping for Rebellion está en un tiempo muy, se podría decir cómodo, porque ya no están presionados, saben que están dominando el juego, saben que los que tienen que presionar son la escuadra de Gaming Gladiators, entonces, lo único que van a hacer es esperar, cuando comete el error Gaming Gladiators, ahí recién la escuadra de Shopping for Rebellion va a contestar, porque, les conviene a Shopping for Rebellion que el Terrorblade siga formeando. Por cierto, tiene Dagón en la mirana, imagínate. Dagón. Sí, ha sacado Dagón en la mirana, sí, sí la vi, sí la vi. ¿Qué hace con Dagón? Bueno, si hay un Wish Doctor Carry, ¿por qué no sacarle? También, ¿no? Sí, un juego, de verdad que justamente, estaba revisando y la gente se pregunta, ¿Wish Doctor Carry? Pues sí, es la estrategia de la escuadra de Gaming Gladiators, pero al final de cuentas, no lo está haciendo de muy buena forma, ay, 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 el invoker se está yendo directamente en la cara enemiga, y pues bueno, el invoker ha jalado la marca prácticamente, y ahora sí, llega el momentum de la escuadra de Shopping for Rebellion, Badare, ¿a quién encontramos por aquí? Ojo, se podría terminar situando la pelea, rápidamente Lysion termina llegando por parte del Doom, nuevamente la condena ejercida antes de Darcy, pero esta vez, la pelea está dividida en la mitad, ya que Clockwork se ha terminado balanzando en contra de los Euras de Hermigos, Sacred Heart termina impactando de lleno, pero hemos frenado la labor por parte de Shopify, simplemente gastando recursos de por medio que podrían terminar siendo muy importantes, pero no es todo, llega la conexión con el Call Snap, la carga de Spirit Vessel también, se echa para atrás los chicos de Shopify Rebellion, porque quieren jugar en torno a su visión, y Gaming Gladiators tampoco, no es nada tonto, no va a terminar pisando el palito por ahí, como decir, ok, ¿me quieres jalar para allá? Tranquilo, yo no voy a ir, sé que aún tengo quizás una que otra condición para sacar el enfrentamiento delante, este es bueno de hecho, porque han usado la condena, el Doom y el meta, me parece que van a subir Hygron, serían los mejores, si me tienes Roshan, creo que un poco de error acá de Shopify, usar todos los recursos, pero vamos a ver cómo defienden este Hygron, ¿no? Sí, porque justamente está la fortificación, que vamos un poquito de tiempo, a esperar nada más la próxima oleada, porque todos los chicos de Gaming Gladiators se encuentran en la parte superior, es que este es el momento que necesitan, pero están tepeando en otro lado, en la parte inferior, y esto es lo malo, y el dolor de cabeza que hay cuando tienes un Invoker con But of Trouble, ¿no? Un Invoker constantemente te va a estar presionando, mete oro, déjalo Forge Spirit y con el Alacriti, o Tornadito por ahí para limpiar la línea, y constantemente estás en ese tipo de rotación, ¿no? Está jalando la marca medianamente, sí, ese es el, creo yo el Invoker ha sido la condicionante de darle todo este espacio al Terroblade, ¿no? Que al final de cuentas ya consigue el Nullifier, y con esto, a ver, ¿qué ítems? Bueno, ¿ya qué va a sacar el Terroblade en realidad en esta partida ya? Me parece que le falta el Refresh nada más, ¿no? Ya no tiene, creo que ya estáis al otro. ¿Ya tiene Dedalo? Sí, ¿verdad? O creo que, creo que cambió la decisión de compra de Dedalo e ir a por la novia. creo que sí, sí, sí. Entonces le faltaría el Dedalo un poco por ahí, por su lado, Doom también ya comienza a itemizar en esta IONDIS, y ¿se puede determinar si todo no pelea? Bueno, no parece ser, están retraídos también Shopify Rebellion sabiendo de que la inmortalidad acaba de expirar prácticamente. Uy, salió la Vice. Ya, esa puede ser la condicionante, ¿ah? O sea, con el Vice tienes que matar al Terroblade de alguna u otra manera. O bueno, no el Terroblade, elimina al Shadow Demon. Elimina al Shadow Demon, pero ahí no más claro, o sea, pero ahora, encontrar al Shadow Demon, o sea, no va a estar ahí mostrando para que le caiga un hook en la cara, ¿no? Sí, está muy atrás. Claro, va a estar muy atrás, y el Ledge no tiene Daga, o sea, me parece que simplemente van a querer alargar más el juego de los de Gladiators, ¿no? Van a, por este, este factor Daga de Ledge y Vice al Shadow Demon, y, esperar la mejor, la mejor pelea, ¿no? Sí, hay cuestión de tiempo nada más, el Sunstrike para dar información, ya lo vieron al S-Rack, posiblemente vayan en contra de él, no tiene la inmortalidad, lo van a terminar agarrando mal parado, lo van a matar el Invoker por si acaso, el Tornado, también el I.I.P., neutralizamos directamente a Queenie, y en este caso, tan solo Topo está jalando la marca, pero no sé si será suficiente, no hay visión todavía, y Topo se va a terminar escapando, sí, se va, sin problema alguno, pero igual, Shadow Demon está como que lo sigue, ahora, ok, todos se fueron a la parte superior, pero mientras esto ocurre, los chicos de Gaming y la Ledge es como que no quieren, no quieren soltar la presión, la torre poco a poco se comienza a desgastar, por aquí, Topo se está escondiendo, se está escondiendo, mientras que en la parte inferior, quieren ir en contra de alguien, Darkseed veo que se encontraba cerca, están recliqueando, están traiendo el Invoker, y justo, justo, sabía dónde estaba, y pues bueno, aquí van a comprometer la Miranita, con el saltito, el Muro de Hielo que no llega a Defining Blast, pero no va a ser suficiente, de AdWard también, van a agarrar a Layo, pero, pues bueno, se termina retirando, buena jugada aquí, se lo llevó con el Voodoo Switcher, activo, que interesante, es creo que, la primera vez, que veo esta interacción, pero bueno, le va a terminar costando caro a Layo, claramente, no, sí, bueno, termina perdiendo la vida, pero al costo de salvar a su carry, prácticamente Rosetta, sí, de hecho, no sé por qué el Doom, o sea, usó BKB y no le metió tercera al Layo, pero bueno, termina muriendo este Ayo, uy, lo terminan encontrando, el Vacuum también rápidamente, comprometemos, ahí el puñetazo, Dagon, pero no sé para qué, y justamente llegaba la Miranita, para que utilice todos los recursos, cuidado, otra vez, el Shadow Demon, por Dios, va a terminar salvando la situación, la BKB prendida, lo contrarrestan, nuevamente van a ir en contra de Queen, lo van a terminar desapareciendo rápidamente, y el Meteoro le termina impactando en toda la cara del Darkseer, ahí activa la BKB, nuevamente le tira el puño, y ahora el Muro de Hielo no va a ser suficiente, cuidado nuevamente el Witch Doctor, y ahora sí, vamos a matar, directo, posiblemente sea, en contra de este Terro, pero no va a ser suficiente, porque el Doom acaba de agarrar a dos con el Zoom, perdidamente el Darkseer, que va a terminar pagando los platos rotos aquí, la pelea se va a favor, de la escuadra, de Shopping for Rebellion, y si no me dan el MVP para el Doom, perdón, para el, netamente el Shadow Demon, no sé qué pueda pasar, ahí está, van a ir ahora en contra del Tofu, está muerto, la Blind Dagger del Invoker, suficiente para matar, a Tofu, y pues todo lo que está haciendo el Shadow Demon en este juego, pues creo que es el desencadenante de que Gaming Gladiators no puede hacer más, porque justo en las peleas necesarias, el Shadow Demon, tan solo con una habilidad, voltea todo, Robocetro. Sí, de hecho, es una next level, me parece esta Dagon, porque, el tema del Darkseer contra TV es que, la copia haga mucho, ¿no? Porque, claro, lo contrae, ¿no? Y ahorita, en esta pelea, última pelea que vi, le metí un Dagonazo, a la ilusión del Muro, y lo borró, lo borró al instante, o sea, es la primera vez que veo algo así, ¿no? Creo que nunca, acá en, bueno, en mi Ranked, ¿no? Nunca he visto que hagan eso, contra el Darkseer, ¿no? O como el I.O., como el Wish Doctor también. Ah, eso, claro. Sí, lo habíamos dejado pasar, nos pareció un poco rara también la compra de Dagon como tal, pero es que sí, es verdad, el Dagon se termina encargando de, tomar la ilusión, de manera concreta, ¿no? Un poco por ahí, como que ya retras, de que el Terrorblade tampoco enfoque todo el daño en, querer terminar, lidiando contra esta ilusión, por su parte, ¿no? Y bueno, creo que ya termina manteniendo ventaja de, 34, 24 mil o 24 mil, creo, la facción de Shopify Rebellion, y ya es un contrarreloj, ¿no? Ya salen con una proposición riesgosa, la facción de Gaming Lawyerors en búsqueda de qué, porque realmente nadie se va a mantener en esta proposición de Smoke. Y le atacó un dedé al TV. Y MKB todavía, ¿no? Ah, y MKB. Bueno, aquí, si es que la pelea no la gana la escuadra de Shopify Rebellion, pues, le vas a dar como que ese factor de fe, ¿no? a los chicos de Gaming Lawyerors. Pero, el detalle aquí es que han activado Smoke, no se han encontrado, Moonlight Shadow de la Miranita, y en este intercambio vamos directamente a la parte central, el Terrorblade, uy, y ahí el Shadow Demon con el Agami Scepter, ¿eh? Va a ser más, o sea, es ya, en esos momentos, molesto el Shadow Demon, y ahora con el Agami Scepter, mucho peor. Justamente, la escuadra de Gaming Lawyerors comienza a movilizarse a la línea superior, mientras que los chicos de, eh, bueno, de Shopify se está bañando a la línea superior, el Gaming Lawyerors se está enfocando directamente en su propia base, y es cuestión de tiempo, nada más, es cuestión de tiempo, ya prácticamente está 6 slots, este Terrorblade, tan solo faltaría bajar la botita por aquí, y conseguir un ítem más fuerte, pero, el detalle es que están jugando alrededor del Roshan, ya está disponible, vamos a ver quién lo toma, pero recordemos que hay un Darkseer, y este Darkseer es el condicionante, de que el Terrorblade tan solo se quede pegando al Roshan, y los demás estén alrededor para evitar, ¿no? el combo que parece ser Badare, que va a llegar. Sí, ojo con ellos, Mok propuesto, mientras tanto, Tornado YMP para frenar de lleno al Shrack y el Lio, por lo menos, pero no es todo, Darkseer está esperando su momento para ingresar, querer terminar frenando este TV, y el Shrack se termina balanzando de por medio con la beca vencedida, pero cuidado el castigo por detrás, termina siendo bastante efectivo, va a terminar perdiendo la vida, y Quinn no tiene nada que hacer, puede terminar tomando la inmortalidad, posiblemente todavía al final de cuentas se lo termina robándose el aire, pero de igual forma, va a terminar muriendo, The Dead War era posicionado por las alturas, sin realizar absolutamente nada, desde el TV y las cargas de Demon's Purge comienzan a presentar mucho castigo ante los héroes enemigos, comienzan a caer uno tras otro, Disruption nuevamente para frenar el Lio, llega por detrás Arturito, y dice a ver un par de golpecitos más para Finn y katanizar mi ultra kill tomada, y posiblemente ya la victoria del enfrentamiento. Esta partida ya se le fue de las manos a la escuadra de Gaming Gladiators, los chicos de Shopping for a Billion están entrando ya con toda la línea central, van a ir a llevar, bueno, van a llevarse las barracas prácticamente, no sé en el tema de los buybacks, y es que le dará la escuadra de Gaming Gladiators por el hecho de que ya que pueden hacer, netamente el Ayo termina robando la inmortalidad, pero ¿para qué? O sea, es un Ayo plenamente, y ahora van a ir con todo, le damos el Alacri también para la velocidad de movimiento y el ataque adicional al Terrorblade, se va a terminar desapareciendo rápidamente la línea central, vamos ahora directo a la parte superior, las barracas que quedan expuestas, y pues esta partida ya no hay marcha atrás, el Invoker que termina sacando el Lincoln's Fierce, y ahora otra línea tomada, puede ser última pelea, para las Incas termina cayendo, pero no va a ser suficiente, vamos a ir en contra del Wish Doctor, lo van a terminar matando de un abrir cerrado de ojos, y aquí ya la partida está terminada prácticamente, no hay respuesta, BKB prendida, el Ayo que llega ya ¿para qué? Ya no puede hacer mucho, va a terminar cayendo, pero esta puede ser la última, porque acaba de pagarse el Wish Doctor, están quemando tiempo nada más, la Blind Aguera del Darkseer, Wall of Rampica también por aquí, pero el Tornado suficiente para frenar la posibilidad, de la escuadra de Gaming Gladiators que quiera recuperarse, pero en realidad, la realidad es otra, la realidad es otra, ya no hay más que hacer, solamente les queda, siento yo, la línea inferior va a dar, y pues parece ser que el escuadra de Shopify for the Blind va a querer acabar la partida de una. Bueno, terminaron haciendo un fakeback al final, y hablábamos de la Refresh Justo Rosetta, y terminé llegando para el TV ya. Y de hecho, no es por hablar mal, pero este héroe del TV, no sé, no sé si han visto la partida de Ege contra Viscos, la última por ejemplo, que Ege estaba dominando todo el juego, y estaban contra un TV, y básicamente estaban ganando como que por 9k, 10k, y simplemente el TV, voltea ese juego, me parece solo, y no sé, es un héroe que, por más que le vaya mal, por más que a tu equipo le esté yendo mal en el early, simplemente llega un ítem, un par de ítems, y pasa esto, ¿no? Sí, se recupera muy rápidamente. Y ahora, pues, las becas desprendidas, lo que tiene que hacer la escuadra de Shopping for a Loon, es replegarse nada más. A ver, a ver, Carrie, Wish Doctor, ¿qué hacemos aquí en esta situación? El Dume que entra con todo, vas a terminar matando a Wish Doctor, si no hay problema alguno, el Ayo se va a terminar muriendo también en el intercambio, y pues ya no hay nada más que hacer, en cualquier momento la escuadra de Gaming Glorio lo canta, y ahí está, el GG es mandado, y lamentablemente la escuadra de Gaming Glorio termina ganando, y para Arturito, pues bueno, ¿gatamos? Ok, ¿listo? Y ahí está, concentrado, los demás como que bueno, están como que felices. Bueno, los demás son de piedra, es el único que está feliz, pero ahí está, otro sonriso, otro sonriso, lo duró poco, pero... ¿Y a qué hora empezamos? dice Arturito, ¿no? Con sueño, está con sueño, con la gente que recién se venía despertando, viniendo a hacer la transmisión, ¿no? Bueno, buena partida por parte de la escuadra de Shopping for, Shopping for a Million en realidad, y el detalle también aquí, es que el tema del draft, siento yo que un poco confiados, en realidad la escuadra de Gaming Glorio, por el hecho de que, ok, la escuadra de Shopify pierde contra una escuadra de OG, que en ese momento no está en su mejor momentum, pero, el detalle es que, es un Shopping for a Million, los jugadores ya tienen experiencia, aún así, tienen un standing, sí, pero, parece que ya se está entendiendo con el equipo, y parece, que el standing está pidiendo a sus héroes de confort, ¿no? Porque a veces lo que pasa, es que los equipos profesionales, pues, dicen, ok, este, este pick va mejor, en la línea central, pero a veces como que el jugador de medio dice, no, mejor dame, mi ore de confort, ¿no? y creo que este lado ha pasado, porque para sacar un invoker de segunda opción, Roboceta, es muy arriesgado, como mencionábamos. Sí, de hecho, no le estaba pareciendo para nada bien, ¿no? Estábamos viendo que estaba casi último, en valor neto, y, bueno, la jugaron bien, ¿no? Se pusieron a defenderse y todo, ¿no? Y, bueno, viendo las replays también aquí, en concreto, ¿no? El de Shrack por su lado, ahí la, risa de Queen, a la hora de morir, ¿no? ¿A ti te pasa Roboceta que muere sin cesar? Esa jugada del indie, para lentearte y para que te caiga el arro, es un poco, o sea, me gustó, me gustó, me gustó verlo. Impa, ¿no? Sí, un poco impa también, pero, ¿estabas? Mira, ahí está, Glidears, al inicio, disfrutando, ¿no? Y riéndose, después, aquí, vino la caboz, con ese disruption ante el Dune, ganando un poco más de tiempo y demás, no, creo que en esta no, fue una posterior, donde termina, llegando ya, ese, safe ante un Terrolet, que termina tornándose bastante fuerte, ¿no? Terminan tomando su punto de inflexión por ahí, presión ante este minuto 17 y demás, pero ya después, miren, si hay unos chicos de Shopify Reveal, que en base a este tipo de peleas, es donde saco una ventaja considerable. Sí, justamente ahí estábamos los highlights, Ahora sí, pues, empezamos con risas, y luego nos preocupamos, ¿no? Y en este caso, pues, victoria para la escuadra de Shopify Reveal, ¿no? Justamente, ahí no vemos a Avid, porque, pues, está ahora un standing, y pues, que ahora como que están encontrando, la sinergia, ¿no? La escuadra de Shopify Reveal, en este caso, pues, ahí justamente, ¿no? Estamos viendo al panel, en inglés, que, no lo sé, en disrupciones, estamos, estamos escuchando, pero el detalle también aquí es que, bueno, lo que también estamos entendiendo dentro de, es que en cierto momento del juego, estaban bien la escuadra de Shopify Reveal, pero, no, de que hay clariones para el hecho, es que el pick del Wish Doctor Carly, ¿no? Entonces, era como que la partida, ganarlo, en menos de, será, 25 minutos, tenía que haberlo hecho, pero el detalle también es que, el pick del Shadow Demon, pues, yo siento que el MVP, roce tal. Sí, o sea, de hecho, el Shadow Demon me parece que condicionaba varios héroes de, de, de Gladiators, y nada, incluso este, contra iniciaba muy bien, ¿no? El hecho de que, le trabas a un nero, por ejemplo, el TV, en varias ocasiones, y simplemente un Shadow Demon atrás, que no le puedes llegar, o sea, no hay dinero para llevarle, o sea, tienes un club, pero, no es suficiente un club para llevarle, para matar a su Ademo, ¿no? Sí, y es que, como el club te termina aniquilando, ¿no? Si entra por su cuenta, como, como llegan los demás, con el relo por detrás, no, no tendría mucho sentido, ¿no? Porque, pierdes el enfoque, y es como que, te terminas quedando, libertad, ahí dentro de la pelea, abandonado a tu suerte, ¿no? Y es que, vimos cuando, llegaba a este punto de la compra de Chopper, Caddy, comparativa, por cierto, 33,000 de Network para Artisi, y 14,000 tan solo para Irakio, la estrategia de Witch Doctor Carre, ¿no? En comparativa, bueno, el Farn obtenido de por medio, Network obtenido de por medio, se basaba mucho en la estrategia en peleas, una strat un tanto rara, por parte de la facción de Gaming Lairos, realmente, que podía surgir, quizás podía terminar sirviando y demás, pero creo que faltaba un pequeño plus para ahí, para comentarlo. Sí, justamente ahí, estábamos viendo el Network, ¿no? El Network, pues en cierto momento, estaba jugando la escuadra de Gaming Lairos, pero el hecho es que estábamos en contra del tiempo, y el detalle también, aquí Robocet, es que cuando sacas héroes de por sí, muy agresivos a inicio, que sienten a pushar muy rápido, cuando llegas a un límite de tiempo, que dices, oye, no podemos hacer más, también entras en un bucle de, pues, ¿qué esperamos de la partida? ¿Un error del rival? Algo, porque si no ocurre un error, si tú propones las peleas, no te va a salir. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Solamente es quemar tiempo, o pensar en el siguiente juego? ¿Te ha pasado Robocet, que de repente, sabes, esa partida ya está perdida, y dices, bueno, no mandamos el GG, porque vamos a quemar tiempo, para pensar en el segundo juego, o como, como más o menos. Sí, hay juegos que sí, hay juegos que sí requieren, es como que dices, si mandas GG muy rápido, es como que te tinteas un poco, y es como, lo que refieres, calmarse en pleno juego, ¿no? Es como que, ok, estás sintiado porque, por ejemplo, te voltearon un juego, Y te la están volteando, mejor dicho, y es como que, no mandas GG, y te calmas un poco en pleno juego, Y, creo que, piensas en qué hacer para el segundo juego, No sé si, ustedes habrán visto, o se recuerdan, creo que pasó algo parecido, cuando, fue Infamous, en la final con el GG en 2017, cuando, venía siendo, la segunda partida, creo que los cinco jugadores de GG, se quedan en la fuente, parados, y el dominio era por parte, de los chicos de Infamous, que incluso los van a buscar en la fuente, y los sacan de, de la fuente, creo que, es algo, cuando, cuando ganaron 3-0, sí, 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 si recuerdo algo más o menos, y sí, básicamente porque, es una final de, era una final de, la clasificación, claro, la primera, por cierto, de sus beneficios, de hecho, yo, o sea, yo estuve en una, también en una clasificatoria final, de FBI, y la verdad, los nervios son, son muy dobles, verdad, y es como que, es como que, Pacas, Pacas, claro, Pacas, Sacre, y, es como que era un poco difícil, porque de hecho, habíamos ganado la primera, y la segunda, es como que estábamos ganando, y nos la volvieron, y es como que, para el tercer juego, pasó lo mismo, estábamos empezando ganando, y es como que, nos estábamos volviendo otro juego, y es como que, ya perdés dos urnas, es como que, ya te pone un poco de depresión encima, y es como que, ya sabíamos que habíamos perdido, la tercera partida, pero nos pagamos un toque, y dijimos, esperando que no hay que ganar GG, hay que pensar en lo que vamos a hacer, en el siguiente juego, pero es como que, intentamos hacer como que, la última jugada, pero sí, casos así, casos así, que dices, ok, calmamos un rato, digamos que ya perdimos, pero, puede haber una chance, puede haber un equipo por los nervios, cometer un error, y tú lo matas a partir de esto, sí, por lo cierto, creo que, esas clasificatorias al día, también fue una, realmente una oportunidad, perpaca, secret, que hoy por hoy, brillando en el extranjero, por así decirlo, bueno, en el extranjero en concreto, porque está jugando, para equipos sudamericanos, pero en torneos, prácticamente, lo que vienen siendo, otras regiones, bueno, en concreto, de esta mezcla de regiones, estilo Dream, estilo Mayor, están teniendo un buen, un buen papel, creo que termina siendo, más que nada, eso, una gran ventana de oportunidad, para conocer a los, a los players, más que nada, creo que, también, divisiones dos, divisiones uno, creo que, también tiene, bastante buen enfoque en eso, incluso, podríamos hablar de McKay, que, es un jugador de pups, no tiene equipo, creo que no, ha participado en, en Open, o Closer. Mira, lo que estábamos, estaba recopilando información, de, es que, como jugador, tampoco tiene información, o sea, no, es un jugador, netamente de pups, como menciona. es como estilo Thompson, que salió, de pups, y, terminó siendo TI winner, en su primera participación, en un TI. Sí, de hecho, como justo mencionabas, eso de que, el factor del suplente, siempre pide sus comfort, Thompson, de hecho, cuando salió el True Side, sabemos que, en plena partida, por ejemplo, la cuarta, me parece, la quinta, que estaban contra el GD, Thompson, simplemente, hizo su, su héroe, creo que el invoker, creo, que simplemente dijo, quiero jugar el invoker, ¿no? O Zeus, también, si mal no recuerdo. Claro, el último juego, pero, es como que, el cuarto juego, cuando ya estaban perdiendo 2-1, para una partida decisiva, para pedir tu mejor héroe, ¿no? Siempre ayuda bastante. Sí, es que, es, hay dos opciones, siempre lo menciono, cuando hay un standing, es, el standing se acople al equipo, o el equipo se tiene que acoplar, netamente al standing, porque, y en este caso, cito yo, que la escuadra de Champion for Reunion, ya descubrió el factor, entonces, ya, juegas el invoker, entonces, ya, vamos a tratar también de nosotros, jugar alrededor de tu invoker, ¿no? Entonces, sacamos un Terloite, en el cual necesita espacio, no le fue bien al inicio de partida, pero, con el invoker, que tú ya sabías que era su héroe de confort, boot of travel, jalabas marca, y el Terloite se comenzaba a recuperar. Ya cuando seguía, ya cuando conseguía el Skadi, ahí sí recién, ok, ya, invoker, y si tu trabajo chévere, ahora déjanos a nosotros, prácticamente, ¿no? Eso, eso más que todo pasó, pero, también el detalle es que el otro equipo no había un héroe de right click fuerte, si bien es cierto, el invoker, pues, decae mucho con los héroes de daño, más que todo físico, porque si el invoker te saca a BKB, se pasea, y sacó BKB y se paseó, porque ya no había daño, o sea, en un truco momento, en el auge del juego de Champion for Reunion, perdón, eh, Game of the Reunion, que no hacía nada, entonces, siento yo que el factor de tiempo, y el pick también del Wish Doctor, que se estaba viendo en el chat también, la gente se preguntaba, pero, ¿por qué Wish Doctor Curry? O sea, no es común, no es lo usual, están probando picks, puede ser, porque saben que es al mejor de tres, y siéntense esa confianza en la escuadra de, de Keddy Kraderos, que, ok, no importa, probamos, ¿dónde salió? Bueno, borró mi cuenta nueva, tenemos segundo y tercer juego, que de repente, pero es como que, tanta confianza se tiene. De hecho, ¿cómo les ha ido a hacer un terapartida? ¿Contra quién ha sido? Gladiators. Gladiators contra Liquid, 2-0 de forma aplastante. 26 y 23 minutos, 27 minutos. 25 y 20, claro, sí, de 25 y 29. Lo bueno. pero menos de 30 minutos. Claro, menos de 30 minutos, claro, supongo que viene con esa confianza, ¿no? Y es como que Shopify, tal vez no le fue tan bien, ¿no? En los últimos resultados, y nada, han querido probar tal vez algo, ¿no? ¿Quién sabe? Pero, nada, vemos que les ha terminado costando, ¿no? Este pick de Wish Doctor Curry, ¿no? Sí. Por cierto, hablando de picks raros, quiero preguntarte, Rosetta, ¿cuál es el pick más extraño que has jugado en la zona de medio? ¿Alguna vez? En la zona de medio... Creo que lo más raro en su momento fue el Doom, ¿ya? Cuando la primera vez que me lo dieron, por ejemplo, de medio, o sea, es como que era un pésimo juego de Doom para la off, algo así, y me dijeron, júgalo de medio, y dije, ya, está bien, y al parecer se... O sea, hubo un tiempo que sí no funcionaba como en mi equipo, que creo que era Cali, no estoy bien seguro, y no funcionaba, e incluso lo terminamos usando en algunos torneos, y ya, era como que un pick raro, ¿no? Porque nadie lo había visto de medio, creo que no en su momento, y ya, eso creo que fue el más raro que he jugado. Pero en los raques tampoco lo sacabas. No, no lo juega, o sea, de hecho, me lo dijeron, lo juegas y yo, o sea, lo puedo jugar, claro. O lo juegas, o lo juegas. Claro, claro, y es como que lo puedo jugar, ¿no? Porque se hacen las mecánicas del héroe y todo, ¿no? Pero claro, pasa que esta diferencia es como que, lo que diferencia que tú juegas un héroe o no, son los límites, ¿no? Cuando tú sabes muy bien con tu héroe, sabes muy bien todo lo que puede ser tu héroe, ¿no? Entonces puedes jugar al límite, claro, puedes jugar al límite. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Y se ve reflejado en algunas partidas donde cuando le sacan un héroe de confort, o sea, por ejemplo, a Roboceta, cuando te sacan un héroe que tú ya manejas a la perfección en medio del otro equipo, ya sabes cómo jugarle. Claro, y te sientes muy confiado porque es como que tú eres y sí, sí, se pasa muy seguido, de hecho. A ver si me gana, ¿no? Claro, claro, a ver si me gana. Y bueno, ahora en esta segunda partida que se viene en un ratito nada más, chicos, a ver si la escuadra de, pues, Gaming Graro se recupera, si es que netamente, no es que jueguen a los serios, sino que han estado probando, vamos a ver si es que aquí no les termina sobresaliendo la escuadra de Shopping for Aurelion, porque Shopping for Aurelion va a querer acabarlo en 2-0, y a una escuadra de Gaming Graro es que se apunta como el favorito, se podría decir, pero en este caso estas partidas no te terminan saliendo en cuenta. ¿Puede ser un 2-0? ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿O se recuperan Gaming Graro? Yo creo que en este juego Gladiators va a aplastarlos, es lo que creo. ¿Vale? No sé, depende de la strat, la verdad. Quizás vuelva, para mí Galaio va a terminar siendo disputado en esta partida, creo que de lo que hemos visto en la región de NA, Shopping for Aurelion lo suele jugar mucho, también, en la mayor parte de sus partidas. Podría enfocarlo quizás a una draw strat, no me sorprendría, el juego pasado le termina mareando la draw de primeras, quizás una apertura Ayo draw, podría terminar quizás siendo ahí un poco más, como el tema este experimental, por parte del chico de Shopping for Aurelion, porque alrededor de una draw strat tienes que complementar con héroes de medio, que también terminan beneficiándose lo mismo, un off-lick que termina optando por muchas auras, y bueno, ¿quién lo sabe? Pero para mí, Ayo o draw, esos seres van a estar siendo disputados para este enfrentamiento. Shadow Demon también. Sí, de hecho creo que no va a pasar el Shadow Demon en este juego, sí, lo van a venir. Creo que ya no va a pasar. Sí, lo van a venir. Sí, le ha causado muchos problemas, la verdad. Sí, es que en realidad, es que nadie se lo espera, ni siquiera nosotros, porque en el pick, bueno, el héroe no está tan popular dentro de este parche, en realidad, que es un pick de verdad muy situacional en este caso, pero también el detalle, ¿no? Que el Shadow Demon se puede incluir en cualquier Strap, prácticamente, y más que todo, héroes de ilusiones, como mencionamos, el Terrorblade le favorece mucho. O sea, no fue muy agresivo, sino más que todo a lo defensivo, porque salvó muchas veces al Terrorblade, recordemos. Yo siento que la escuadra también de Shopee for Revealion, en este segundo enfrentamiento, va a querer optar quizás por el Shadow Demon, o no sé si se lo permiten, porque también es aquí, banear Shadow Demon o banear el Disruptor. O el Clover también, porque son estos, tanto el Clover como el Disruptor son héroes muy fuertes, que pueden salir en cualquier momento, entonces, aparte, ¿qué baneamos también? The Ad Prophe, que también está mucho en este meta, entonces. Sí, es como que siempre tienes que jugar contra algo, ¿no? Me parece que Glidey 3 venía el Batrider, ¿no? Sí, el Batrider. No sé, claro, no sé que también lo jugara Miquel, ¿no? Muy bien. pero para claro, para verlo baneado, o sea, claro, fue un primer BAM, me parece. No, creo que, no sé si habrás estado tan pendiente, pero termina itemizando por la item bull esta, de Witchblade con Shard, y que te deletea con el Flamie Lazo, con las dobles cargas de lo que viene siendo el Frame Break, y los borraba Insta, creo que hubo un doble Flamie Lazo que hizo con el Scepter, que fue Napal, doble Flamie Break, y los borró en un segundo, así que tiene experiencia con el héroe, es que en realidad, Rosetta no va a dejar mentir, el peor héroe en medio, creo, ese es Batrider. Sí, ahorita, así, actualmente, y es el que está más en meta, ¿no? Es como que, prácticamente no se ve mucho, porque un equipo sí o sí lo termina baneando, ¿no? De primera fase, pero sí, es lo más molestoso ahorita en medio. Más o menos, y cuando tú sabes que ya te terminan baneando, eres de, por ejemplo, Queen of Pain, Puck, es porque vas a ir por el Batrider, pero ya justamente ahí estábamos especulando, ahora vamos directamente a lo real, a lo que estamos viendo. Segundo juego, chicos, segundo mapa del día de hoy, recordemos que tenemos cuatro series al mejor de tres, olvidémonos del formato mejor de dos, porque ya la escuadra de Shopping for Rebellion termina saliendo de una primera opción con un pick muy agresivo, recordemos que este pick también es flexible, porque hemos visto que lo llevan a la off, o lo llevan como también support medianamente, pero el detalle es que no va a haber el Disruptor, y no va a haber este héroe de auras, del Beastmaster, ¿no? Baneamos Bruce Mother también, y al Doom queda todavía el Shadow Demon, así que no sé si es que la escuadra de Game of Thrones le va a decir, ah, todos los juegos de Shadow Demon en el anterior, bueno, ahora déjamelo a mí. ¿Tú qué crees, Roboceta? O sea, como seis, o sea, como pick de ahorita, seis, siete, no lo veía ya tanto, pero lo que sí me sorprende es este van de Doom, O sea, creo que lo hemos dejado pasar, y me parece que en el primer juego sí, sí tuvo un buen impacto, al principio tal vez está no tanto, ¿no? Porque le habían Doom fallido y todo, pero el héroe igual escala mucho, es como que tenía BKB y Daga minuto 20, creo, con midas, algo así, y es como, simplemente ya llega un punto en el que el Doom saca la Daga, y, ah, bueno. oye, qué interesante porque normalmente al midlaner le dejas última opción, ¿no? Como porque es el héroe, es la línea prácticamente que te va a mover el juego, pero sacar ya dos veces, ¿ah? El, el midlaner en la segunda opción de pick, bueno, en realidad es la segunda opción, es, es la confianza que tienen con su midlaner, y eso es muy importante cuando a los equipos le das este tipo de confianzas a tu standing, ¿no? Y en este caso, pues el, el invoker fue la partida anterior que se salió como segundo pick, y ahora el Batrider que justamente hablábamos, ¿no? Ahora, netamente lo que va a hacer Shepard for Revealion es banear héroes de mucha movilidad en medio, como, por ejemplo, Pangolier, como Puck, como Queen of Pain también, ¿no? Zeus. O Zeus, y, y el caso de Gaming, es que, Queen termina jugando medianamente héroes de espíritus, y creo que uno de sus mejores héroes es el Ember Spirit, ¿cierto? Que no me sorprendería que en ese momento la escuadra de Shepard for Revealion hasta termine baneando netamente héroes centrales, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Roboceta? Sí, me parece que se viene, o sea, la cop sí o sí tiene que estar, y, porque Queen también juega una buena cop, y, bueno, el otro, no estoy seguro si va a ser Puck, creo que acá ya va a variar un poco, eeeh, incluso me, creo que podrían banear el Abaddon, eeeh, de, de Carrey, de, de Diracchio, porque me parece que es muy molesto también jugar Bat contra Abaddon, y sobre todo cuando es de Carrey, como que no le puedes hacer nada, básicamente. En este caso, ¿no? Lo bueno es que en contra tienes a un Atro's Prophet, que constantemente va a estar enfocándose a presionar las líneas, ¿no? En este caso, y ahora, ¿no? La escuadra de Gaming Glorieros opta por el ban del Terrorblade, y ahora Nagasiren, eres de ilusión, directamente. Pero, Badare, ¿tú crees que hasta termine saliendo su Shadowfin? ¿De Arturito? puede ser, puede, puede ser realmente, no me disgustaría el matchup ante el Atro's Prophet, creo que hemos visto un Shadowfin muy potente, incluso había este clip de Timado en la fase de grupos, cuando se plantaba uno en contra de cuatro, creo, y termina saliendo victorioso, ¿no? Con el lifesteal, con el daño crítico que termina contando el Shadowfin, es de estos héroes que del parche pasado, donde sí hubieron cambios relevantes, como por ejemplo, que termina matando a la lina, pero, creo que de los que se ha terminado manteniendo, ¿no? Situacional, pero al final de cuentas, que termina sirviendo, y ante, Natural's Prophet, puedes terminar itemizando por Hurricane, ¿no? Vas a tener a la impotente también, en cierto sentido, pero bueno, más que nada, creo que el enfoque de este Natural's, con estos dos bands, que ha terminado orientando DTV, y Primer, me dices como que lo quieres, o bien baitear de, puedes terminar mandando en la parte de Carre, o simplemente después, quizás con las elecciones que van a terminar, llegando mandas como off, ¿no? Sí, me parece que ahorita, creo que ahorita tienen que picar una respuesta ahorita para el VAT, por ejemplo, la Iora es como OVNI, este tipo de héroes, ¿no? Pero no sé qué tan buenos sean, ¿no? Sobre todo contra Undying, pero me parece que de 18, sí o sí va a salir la, o sea, es lo que creo. Sí, creo que Snap ha sido la respuesta inmediata, tan solo, por el Undying. Sí, necesitabas un héroe directamente para la Tupzone, y aquí, Laikan y Nyx, el potencial de presión que va a generar la escuadra de Shopee Farrellion va a ser muchísimo, y el Nyx Assassin directo para evitar de que por ahí piques un héroe que se vaya a la jungla, o un héroe como el Ember en medio, porque el Ember es, o sea, lo vas a contrarrestar con el Nyx Assassin medianamente, entonces le estás diciendo a Gaming Lighters, ok, no me piques a Ember, pero sabemos cómo es Queen, y le vas a decir, ok, no importa, dámelo, que lo voy a jugar, así que puede salir, ¿no, Rosetta? Sí, ¿crees que sacan el Slark acá? Dirá que lo, o sea, ¿lo has jugado? Sí, me parece que es un perfecto juego de Slark ahorita mismo, o sea, es como que nadie lo mata hasta ahora. Podría, podría salir, sí, incluso, por cierto, la selección de Nyx Assassin se antepone ante posible respuesta de Puck también, así que, poco a poco, se le comienzan a cortar las opciones a Queen, y acertado lo de Lucky, le va a dar completamente igual de que vayan en contra del matchup de Batraider y Nyx, porque va a piquear el Ember. Un poco le va a importar el Flaynguard, ¿no? Es que, creo yo que... Queen es Queen. Sí, no, no, ni siquiera va a optar por el Flaynguard, creo yo, solamente Slide of Thieves y los Zero Inchanges y el remanente, eh, pero, el detalle es que, ¿qué hacemos? Bueno, es un árbol de vilo, porque el Batraider lo va medianamente, no abusar, pero sí lo va a presionar constantemente, entonces, lo que va a hacer el Ember es solamente Slide of Thieves, porque no te quieres comprometer con el daño del Batraider, o sea, desde atrás, no importa no hacerle daño al Batraider, pero sí llevarnos los creeps medianamente, ¿no? Entonces, aquí, un héroe que también maneja la escuadra de Shopee for Rebellion, y un héroe que me... que está... que está, me imagino bien aquí, es un Bloodseeker, porque se activa rápido, pero, al final, terminan baneando al Slark. Interesante situación, porque también, sabemos que la escuadra de Gaming, cuando termina ganándole a los chicos de Liquid, ha sido en el primero, en el primer juego, que piqueaban Slark, y les ganaron, entonces, el Slark también, no sé si recuerdas, va a dar el día de ayer, también hemos visto Slark, que era el desencadenante de partidas que ganaban, pero, aquí, siento yo que hasta un Bloodseeker puede salir para la escuadra de Shopee for Rebellion, si no es Bloodseeker, puede ser el Shadowfin, que también cae bien, porque es un héroe que se activa muy rápido en el juego, Rosetta. Sí, el Shadowfin me parece perfecto acá, y sí, vemos que banean este Slark, porque, de verdad, no sé por qué no piquieron Slark, me parece que era, me parecía que era un muy buen juego de Slark, pero bueno, ahora prefirió el Ember, que es también su confort, es como que sus mejores series de Queen, y, ¿qué tanta confianza hay que tener, para picarlo contra, o sea, Baddynix, no sé, no sé, vamos a ver, comentarle algo. Lo que sí, Rosetta te pregunto, porque justamente cuando estábamos hablando con Mr. Jin, se decía, bueno, cuando me he enfrentado en contra de Queen, era como que, es una línea muy difícil, porque Queen es como que, uno de los pocos jugadores que ya parece un robot, porque te termina denegando bien, te termina, casi a veces hasta solviendo la línea, ¿tú cómo lo has visto? ¿Te ha tocado por ahí en algunos rankers de Rosetta Queen? Sí, de hecho, lo más molestoso es que, como Queen es top 1, creo, de N-A o algo así, o sea, en N-A en ranked, me refiero, siempre los supports que le tocan es como que, juegan para él, o sea, le aseguran, ay, es un dolor eso, o sea, porque contra Queen, sí o sí, siempre lo van a tocar dos supports que van a querer estar atrás de él. ¿Cómo es? Y ese es lo más molestoso de ahorita de medio, ¿no? ¿Por qué no me toca estos supports? Sí, también lo experimentan, Lucky Gun, ¿no? Ah, sí, el otro equipo es que tú ves, el otro equipo, oye, ¿cómo juega alrededor del otro? Ah, pero este equipo, están haciendo stacks, están ganando en el mapa, te vean detrás de tu torre y nadie te vea, o se quedan en tu, en tu, en tu torre, encima te roban experiencias, ¿no? Sí, es un dolor de cabeza en realidad, pero sí, ese es también el factor de, ¿no? Ahora, vamos a ver cuál va a ser la última opción de Band, porque Shopping for Rebellion termina mandando a Life Stealer, que hubiera estado bueno también en contra de, porque teníamos un Ember, teníamos a un Natural Sport, que también puede llegar rápidamente con el Infest, así que, pues bueno, no quieren tener un dolor de cabeza desde Life Stealer, aparte de que, pues, el Life Stealer, poco le va a importar cuando el Andréin esté con la Tugstone, ¿no? Entonces, iba a estar pegando constantemente. Aquí, ¿qué podría terminar saliendo, Rosetta? Para Arturo, creo que como lo mencionamos, ¿no? El Shadow Finn, ¿qué otro pick podría ser? No hay TV, ¿Templar o Luna? Un área de rango debe ser, Sí, ¿Templar o Luna? Creo que tiene buen, creo que va a ser Natural Soft, entonces va a tener buen matchup, ¿no? Sí, podría ser, ¿eh? Podría ser estas situaciones, y al final de cuentas vamos a esperar, porque hasta el momento me gusta un poquito más lo que puede ofrecer el Escobar de Shopping for Rebellion, en realidad, va a depender mucho de Lember Spirit en este juego, porque el Lember tiene que mover la partida medianamente, los chicos de Shopping for Rebellion solamente van a esperar al Lycan, que consiga los ítems necesarios, y pues va a comenzar a pushar, Nixas nivel 6 ya comienza a molestar, ni que decirte el Andain que en minuto 1 ya está con el DK a cada rato, entonces va a ser una condicionante para el Escobar de Gaming Liars, y el Batrider, que pues medianamente lo único que necesita el héroe es la Butthrave, y ya con la Trave es suficiente, porque aparte que la Butthrave te da un porcentaje de velocidad de movimiento a lo más que tienes, y el Batrider tiene mucha movilidad. ¿Qué tal les parece el push aquí para Shopping for Rebellion? Porque ya no hay ni Slar ni Life, que son contrarrespuestas. Puede ser, ¿ah? Sí, 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 es bueno también, sí es bueno, sí es bueno, pero no lo he visto a Artisi, o sea, no lo he visto con footage, la verdad, no sé. No lo sé, creo que sí, bueno, sí lo he jugado con otra vez. ¡Ay, no! Estaba pensando en ese héroe, pero es que tampoco lo he visto a Artisi, es como que, dije, bueno, no creo que piqué eso, porque pensé que iba a ir algo más de confort, ¿no? Bueno, es Artisi, ¿no? Claro, o sea, fue jordó, no, claro, es verdad. Sí, ese es el detalle, es que también... ¿Y ahora por qué vas? ¿Lancer? Phantom Lancer, Heredilusión, es que, ¿sabes lo que pasa aquí también? Es que la escuadra de Superfall of Leon va a jugar mucha presión, el Londry con el espíritu, bueno, el osito, se termina llevando las torres muy rápidamente, y eso es lo que le faltaba. Ahora, un héroe que te pueda terminar aguantando aquí, no sé si va a ser un héroe netamente Mele, porque si es Mele, el Londry lo va a destruir, tendría que ser un héroe netamente Rango, ¿no? Y los héroes que quedan de Rango es el... No sé, es que Morpher también es muy descabellada la idea, porque es un héroe muy fácil, pero sí, claramente, Phantom Lancer, ¿no? Héroe de ilusión, aquí, el detalle es que... Es un héroe de ilusión, en contra del Batrider, del Undying, creo que se están arriesgando la escuadra de Gaming Gladiators en este caso, ¿no? O sea, están apostando por... O sea, los de Shopify sí o sí tienen full early, ¿no? El Icon, el Londry, pero van a tener este bombe tiempo del pele, ¿no? Llega un punto en el que el pelea... O sea, no tienen héroes para matarlos. Un juego gratis de pele, Un juego free, pero está en la condición esta de que puedas acabar el juego mucho antes, ¿no? Con el Londry y el Icon, y... Sí, medianamente pueden... Hay formas de lidiar con Londry, me parece que le hacen Mjolnir al oso, ¿no? Y todo eso. Sí. Pero no sé qué tan... O sea, qué tanto control tenga sobre el pelea, ¿no? Ahora con los picks, ¿a qué equipo le van? Dos a cero, empate, tercer juego. Creo que va a ser un empate, va a ser como la anterior partida, que va a empezar versionando Shopify, pero no van a poder concretar este Hyron y todo, ¿no? Y ahí es cuando la partida se les va a ir en las manos, me parece. ¿Tú vas a darle también el empate? No, me gusta a mí el bat de Mikkei, para serte sincero. Siento que va a terminar presionando de forma muy fuerte a Quinn, y Quinn no se va a esperar mucho porque venga haciendo la presión en contra, ¿no? Para mí es dos a cero para Shopify Rebellion. ¿Tú qué dices? Y como le han lanzado Flores al Batraida, siento yo que bueno, es que el anterior Wayne Boker le favoreció en late, ahora el Batraida, pero el detalle es que ahora tienes en contra a un Phantom Lancer, ¿no? Sí, este es de mi temor, así que pues bueno, me atrevo ya a decir que la escuadra de Shopify for Rebellion puede terminar ganando esta partida, puede ser un dos a cero, chicos, recuerden que... Entonces es el desayuno del anterior. Sí, producción, ahí está atento, no te preocupes. Bueno, chicos, ahí está como para despertar un poquito, ahí haciendo prácticamente más de las cinco de la mañana, ya la gente comienza a conectarse, un día sábado, un día de relax, un día tranquilo. ¿Quién de semana? Algunos no trabajan. Sí, algunos no trabajan. Solo algunos, chicos, solo algunos, y pues bueno, espero estén disfrutando aquí en las pantallas de ESV la Dreamleague número diecinueve, y pues ya diecinueve ediciones de Dreamleague, ¿eh? ¿Quién iba a hacer? Eso que tuvo el parón, tuvo el parón, y ha retomado después ¿de cuánto? ¿Dos años? Más o menos. Y ahora se ha salido con todo prácticamente. Sí, con el formato también, teniendo la ríyate en junio, que son veinte millones, no, cincuenta millones. Cincuenta, claro, en total. En total. De los varios torneos competitivos que va a haber, ¿no? Pero en realidad, sí, o sea, es que nos agarró a todos de sorpresa, porque nadie se esperaba, porque normalmente, y Roboceta lo sabe, que cuando acababa, por ejemplo, DPC, había un parón también, no habían torneos, como que ahí llegaba el tema de las vacaciones para los jugadores, porque era tu descanso, ¿no? Ahora, ¿vas a tener descanso, Roboceta? No, no hay descanso ahora. Pero de hecho, tengo una pregunta, porque tengo entendido que es solo el primero de este torneo, va a la ría de este torneo. Sí, hay solamente un copo. Y, o sea, ¿hay invitados solamente? ¿O cómo es? Sí, parece que va a haber también invitados, pero vas a clasificación. Sí. Yo creo que supongo que será con clasificación. Dijeron, creo que como para que el primer trayecto de EPL, que viene siendo, bueno, es el Pro Circuit, EPC, no va a terminar habiendo lo que viene siendo clasificatorias y posiblemente para los años posteriores, sí, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver, ¿no? El desarrollo, por cierto, de la partida, muchachos, ya se va a terminar dando en brazos instantes. Recuerden de que en Pariomach van a contar con unas cuotas impresionantes para este enfrentamiento que está a punto de dar inicio y ahí tenemos las cuotas, ¿no? 1.40 para Gleyers en esta partida, dándolo como favorito nuevamente y 2.80 para Shopify Revealion Rosetta. Este es solo para el mapa de, o sea, el mapa 2. Sí. Claro, creo que las cuotas están así porque, bueno, el factor PL, ¿no? Siempre es como que el factor de esos carries así, dando un poco de miedo, ¿no? Sí, bueno, en parte D, ¿no? Vamos a ver qué tan bien terminan enfocando este enfrentamiento alrededor de un Phantom Lancer que tiene que salir bien de la fase de líneas para la larga, orientar bastante bien su fan. Por cierto, ¿tú crees que sea juego de Radiance de Londred? Uy, no lo había pensado, de hecho, pensé que la respuesta iba a ser Mjolnir, pero sí, podría darse, es un juego de Radiance, no hay PL, hay Nature's, encima hay Ember que medianamente lo molesta, ¿no? Sí, puede ser un juego de Radiance. y es importante, cuidado, el intercambio, uy, a ver si Chris termina muriendo, Celery por detrás, intentaba buscar perseguir al mismo, ya tiene que replegarse hasta la base posiblemente para intentar buscar un poco más de regeneración por su lado, ¿no? Recordemos de que terminamos contando ya al menos con ese harassment constante y va a dejar en libertad al menos un poco más a su Phantom Lancer por el momento, pero regresa por cierto de Lanix hacia la zona superior después de haberse regenerado con ese tanguito y en las horas de medio por cierto Roboceta muy bien el inicio de partida para Queen Sí, de hecho el Ember tiene que aprovechar los primeros hasta el nivel 3 me parece que es donde le puede negar un poco al Batrider porque todavía no es tan molesto que digamos sobre todo con este parche que en este último parche que le pusieron ese 5 de maná al Batrider su primero lo molesta mucho y nada aprovechar los primeros niveles y de hecho si el Ember empieza muy bien con bastantes denies puede incluso mantener la línea como si fuera ventaja de él Sí, y ahora pues en este enfrentamiento ¿no? donde en la parte superior vemos un Phantom Lancer que en realidad está un poquito presionado en sí pero el Ember Spirit le está sacando cierta cantidad también de Last Hits al Batrider ¿eh? por eso decíamos su hered de confort ¿no? poco a veces le va a importar que estés en contra del Batrider cuando tú manejas muy bien al Ember y si le va bien al Ember lo que va a hacer Queen es mover el juego y darle espacio suficiente al Phantom Lancer y mira cuánto lo termina desgastando medianamente al Batrider así que cuidado con esta línea que es muy favorable hasta el momento para este Ember Spirit y seguimos con la agresividad en la parte superior también el Ican medianamente en los primeros minutos es un poquito frágil pero luego con el control de unidades también va a aprovechar al máximo y otra vez cuidado la rotación en la parte central la runa que lo va a terminar tomando el Batrider también en este caso 0 a 0 todavía en el marcador chicos y chicas agradecer a todas las personas que comienzan a conectarse siendo prácticamente las 5 y 34 de la mañana ya segundo mapa del día de hoy recordemos que vamos a tener muchas series el día de hoy ya más o menos sabiendo los resultados de porque la tabla se comienza a mover y todo demás pero en el detalle también aquí es que esta partida es importante también para la escuadra de shopping for rebellion porque termina perdiendo con turno G 2 a 0 prácticamente y es interesante porque ahora hacer enfrentamientos al mejor de 3 y se pueden terminar dando uno que otro resultado por ahí improbable alrededor de un draft que no te termines esperando y demás podría terminar situando la victoria bajo un equipo porque hemos visto empates por ejemplo de Viscos con Liquid que quien sabe que hubiera pasado si hubieran terminado yendo en una tercera partida porque la primera creo que la tomaba Viscos la segunda la terminaba tomando Liquid quien sabe que terminaba pasando en una tercera partida esos quien sabe ya no van a pasar van a ser va a pasar más es como que ya ahí se ve el nivel prácticamente y pues ahora Roboceta cuando Alba Trader no le termina bien no le termina yendo bien en línea como tiende a recuperarse stacks o rotación mayormente lo que hacen es estaquear a los anciens al Bat y con eso se recupera pero el problema es que es una Nyx es un poco molesto stackear cuando eres de Melee no sé por qué algunos super me han dicho eso y nada vemos que la Nyx no puede dejarlo solo a Leica me parece en esta línea porque me parece que la pueden avanzar muy fácilmente si justamente en la parte inferior estamos viendo que uy cuidado en la superior van a ir en contra del Phantom Lancer al parecer cuidado que se pone agresiva la situación aquí y pues el Phantom Lancer lamentablemente no está en una línea tan cómoda que digamos es un héroe que sí se puede terminar recuperando en la jungla como ya hemos visto en la partida anterior con el Terrorlight pero en este caso es algo totalmente distinto porque pues vemos ya la agresividad temprana el Nyx es así que va a comenzar a molestar y el detalle también es cuando llevas un héroe en la jungla prácticamente vas a depender mucho de que el Nyx no consiga el nivel 6 y mira lo agresivo que está la escuadra de Shopping for Rebellion huye el Impale de 2 perfecto posiblemente vayamos con la primera sangre y Creed se la va a terminar llevando sin problema alguno la escuadra de Shopping for Rebellion empieza con el pie derecho y aquí el detalle también Robocet es que mire el Phantom Lancer de Shopping for Rebellion desde